Hola, buenas tardes. Bueno, en primer lugar, quiero dar las gracias al conferenciante que nos acompaña esta tarde, Pablo Huerga Melcón. Es un conferenciante que ya nos ha acompañado en anteriores ediciones. Es siempre un lujo contar con él y, sobre todo en esta ocasión, tratándose de un tema tan actual como el tema de la posverdad, donde creemos que Pablo tiene muchísimo que aportar como conocedor del materialismo filosófico y como una persona que ha estado siempre investigando en el campo de la verdad, de la apariencia, de la fotografía, del cine. Entonces, creemos que es un lujo poder contar con él. Quiero, por supuesto, dar las gracias también a todo el público asistente. Un gracias muy sincero porque, bueno, el público que nos acompaña siempre ve un poco el sentido y el significado de estas jornadas y lo que hace posibles y garantiza la continuidad de las jornadas. Quiero, por supuesto, dar las gracias también a Gustavo Adolfo Fernández, coordinador de la Casa de Cultura, que está aquí presente, a Alejandro García Membiela, responsable del aspecto técnico de las jornadas. Gracias, por supuesto, también a la Fundación Gustavo Bueno. Son dos entidades, la Casa de Cultura y la Fundación Gustavo Bueno, sin las cuales no serían posibles estas jornadas ni las anteriores y que este año, como las anteriores, han puesto al servicio de estas jornadas todo el tiempo, el esfuerzo y los recursos. Antes de dar paso a nuestro invitado de hoy, me gustaría decir unas palabras de Pablo Huerga. Y es obligado mencionar, bueno, que fue profesor mío en el Instituto César Rodríguez de Grado. Es un recuerdo para mí imborrable, junto con Pilar del Campo, aquí presente también. Ellos fueron mi primer contacto con la filosofía y, bueno, han dejado en mí un recuerdo imborrable y fueron el motivo por el que posteriormente estudié la carrera de filosofía. Pablo, el conferenciante de hoy, es doctor en filosofía por la Universidad de Oviedo, trabaja como profesor de filosofía en un instituto de Gijón y para nosotros es muy especial poder contar con él porque, bueno, es un gran conocedor del materialismo filosófico y no solo eso, sino que además es hoy mismo, es hoy en día uno de los mayores y mejores continuadores de la obra de Gustavo Bueno a través de sus libros, artículos y conferencias. En su haber tiene y nos ha dejado libros tan magníficos como La ciencia en la encrucijada, un análisis crítico de la célebre ponencia de Brois, Mijalovic, Gessen, Las raíces socioeconómicas de la mecánica de Newton desde las coordenadas del materialismo filosófico. Tiene en su haber también el ensayo que piensa en ellos, cuestiones sobre materialismo y relativismo, donde analiza las relaciones entre ciencia, tecnología y sociedad en polémica con el llamado Movimiento CTS, Ciencia, Tecnología y Sociedad, también desde las coordenadas del materialismo filosófico. Tiene libros como La ventana indiscreta, Una poética materialista del cine, El fin de la educación, Ensayo de una filosofía materialista de la educación. El último libro que nos ha regalado Pablo es Welcome to the machine, Una filosofía materialista del rock y que recomiendo a todos vivamente. Además de todos estos libros, Pablo tiene numerosísimos artículos publicados en revistas como El Catoblepas y El Basilisco, además de numerosas conferencias que ha dado en la Fundación Gustavo Bueno. Uno de estos artículos, que quiero hoy traer aquí el recuerdo de él, publicado en la revista El Basilisco, es La filosofía como despertador, donde nos invita a considerar el despertador como una imagen que sintetiza de un modo muy ajustado el papel de la filosofía en la sociedad, en su función de hacernos despertar de nuestras ensoñaciones, cuentos y mitos y alcanzar, gracias al timbre del despertador, la luz del día y del saber. Con esta imagen, la imagen del despertador, le dejamos ya la palabra a Pablo Huerga para que nos ayude a estar un poco más despiertos cada día. Gracias Pablo y gracias a todos por vuestra presencia. Muchas gracias Rafael por tus palabras que me parecen muy bonitas y muy emocionantes. Gracias a la Casa de Cultura de Grau. Gracias a vosotros por venir aquí, amigos todos, que me encanta volver a veros. Pilar, que estás aquí también. Lisa, Manel, Donato, amigos de siempre. Me hace mucha ilusión, claro, por supuesto, volver aquí a Grau es para mí un motivo de orgullo de poder venir aquí después de haber estado... Ha sido el primer sitio donde yo trabajé, donde empecé mi carrera como profesor de instituto en el Instituto de Grau. Ahí estuviste en clase conmigo, Rafael, y bueno, te quiero decir que a lo mejor nosotros pudimos, Pilar y yo, hacer algo para que tú te dedicaras a la filosofía, pero desde luego ya de aquella se notaba que ibas por ese camino, o sea que lo llevabas tú muy metido dentro. Creo que tu vocación estaba ahí a la vista y para mí también fue muy satisfactorio tener alumnos como tú en el instituto. Así que, pues, te agradezco muchísimo lo que has dicho y me alegro mucho de que me hayas invitado. Ha sido un poco exagerado porque, bueno, yo la vinculación, o sea, mi dedicación a estudio de la obra de bueno y demás es fundamentalmente, pues, para ir afrontando los retos que nos plantea un poco el trabajo diario de la educación, de la enseñanza de la filosofía en el instituto, verdaderamente. Y, nada, pues ese ha sido el plan de todo este tipo. Lo que pasa es que sí que hemos encontrado, o yo he encontrado siempre en la obra de bueno, unos referentes, unos instrumentos, unas herramientas que no encuentras en otros, bueno, yo no he sabido buscarlas en otro sitio, pero, desde luego, bueno, tiene tal abundancia de materiales y de referencias y de formas de afrontar los problemas que me parecen muy interesantes y, por supuesto, pues, tratas de estudiarlo todo lo posible y aprovecharlo todo lo posible, ¿no? Esa es la cosa. Con relación a esto que decía de la filosofía como despertador, pues, claro, fíjate que el timbre ese del despertar, ahora que en los institutos se están cambiando los timbres por música entre clase y clase, no sé qué podemos decir de eso, a lo mejor si se trata de que la música se lleva para mantener un poco la sonorencia de los alumnos y no despertarles, o, bueno, no sé, no sé, no sé, a lo mejor es una manera, digamos, de hacer más amigable el ambiente educativo en el centro, tampoco está mal, pero, bueno, sin perder, digamos, los objetivos del sistema educativo que deben de ser, precisamente, espabilar y despertar a los chavales en la medida de lo posible, ¿no? Bueno, pues, nada, venimos aquí a hablar del asunto de la posverdad y eso lo primero es deciros que, por mi parte, pues, yo lo que he hecho es, o por lo que yo creo que me ha llamado Rafael en este caso, es por un artículo que sacamos el año pasado, que publicó el año pasado sobre el tema de la posverdad en la revista Nómadas, que se llama Sobre la mentira de la posverdad y lo que ocurrió fue que, claro, estábamos en pleno contexto del encierro, del confinamiento y me parecía que se me planteó la cuestión de hacer un artículo sobre este tema, sobre el tema de la posverdad y, claro, es una cuestión que siempre hemos sido, como yo siempre he estado acariciando, siempre me he preocupado, recuerdo que, por ejemplo, para el libro del fin de la educación, pues, era uno de los asuntos que trataba entonces el problema de las infodemias, que era, porque la palabra posverdad es una palabra que se ha puesto de moda relativamente no hace mucho, no es que no se utilizara, porque cualquiera que se mirase en Wikipedia o lo que sea, pues, aparecen enseguida, pues eso, títulos, referencias a esta palabra, pero verdaderamente se ha puesto de moda, yo creo que de moda, sí, digamos, recurrente en los medios y demás, a partir del 2016, fundamentalmente, o del 2017, sobre todo, que coincide, quizá también, pues, con el cambio de, digamos, político en Estados Unidos, con la elección del presidente anterior en Donald Trump, en Estados Unidos, que fue, me parece que en noviembre del año 2016, y efectivamente, empezó a hablarse de esta palabra, claro, antes se hablaba, se utilizaba más la palabra infodemia, ¿no?, que es una palabra que yo la leí por primera vez en un artículo de Xavier Salah, me parece que desde el año 2006, más o menos, en el que hablaba de las infodemias como un nuevo modelo de epidemia informativa, es decir, mentiras que se convierten en epidemias informativas. Entonces, enseguida, claro, a lo largo de estos últimos años, pues, enseguida aparecen ya artículos en prensa y demás donde se intentan, digamos, articular las dos, las dos palabras, por ejemplo, un artículo, he traído aquí algunos, algunos ejemplos, un artículo de Lucía Villán, titulado La pandemia se convierte en infodemia. Otro del diario que dice, el diario y punto es, de la pandemia a la infodemia. ¿Quién hay detrás de los bulos contagiosos? Bueno, y ya todo eso siempre le contesto del problema de la posverdad, ¿no? El problema de la posverdad como planteado, digamos, como si fuera una nueva era. Es decir, por ejemplo, yo digo aquí en el artículo en algún momento, no hay posverdad sin infodemia. Es decir, si la pandemia, perdón, si la posverdad se entiende como un nuevo periodo histórico que parece que se utiliza en la prensa, sobre todo y en los medios, como una, aparentemente, como una categoría histórica, pues entonces se supone que es que empieza una nueva era, una nueva época que es la época de la posverdad. La época de la posverdad. Entonces, claro, tal y como se plantea en la propia expresión de Edes, una época de posverdad, pues se supone que es una época en donde, digamos, dejamos atrás la verdad. Una era de la verdad, supuestamente, ¿no? Entonces, parece que se plantea como un salto hacia un nuevo, hacia un nuevo horizonte histórico. Como si fuera, pues eso, del estilo de cuando se hablaba, por ejemplo, en los años, a finales de los 80, primeros de los 90, aquello del fin de la historia. El fin de la historia, por ejemplo, del libro de Fukuyama, que defendía la idea de que con la caída de la Unión Soviética, pues ya se había acabado una etapa de la historia y empezaba una nueva que era la, la, digamos, el final de la historia. O sea, ahí se había acabado y empezábamos una nueva era donde ya habíamos dejado atrás la Guerra Fría y cosas de este tipo, ¿no? Entonces, claro, ahí en ese sentido estamos hablando de un salto, de un salto histórico, en principio, podría ser entendido así, como un paso de una era, en este caso, una era, digamos, caracterizada, o al menos, caracterizada porque no es la era de la posverdad y una era nueva que es la era de la posverdad. Supuesto que, entonces, si es posverdad, se supone que en algún sentido, pues, querrá decir que hemos dejado la verdad atrás. Entonces, ¿y por qué se dice que hemos dejado la verdad atrás? Pues, hay un montón de tópicos, pero todos van por el mismo lado. Es decir, ¿por qué? Porque vivimos una era de mentiras, de acumulación de falsedades o de infodemias. Eso es infodemias. Es decir, no solamente es que se dicen mentiras, sino que además se dicen mentiras muy gordas o son mentiras tan brutales que no se pueden superar o que son mentiras que tienen un efecto contagioso o un efecto, digamos, mediático enorme o que, dice, ¿cuál es el...? Claro, no puede ser solamente que sean verdades muy gordas. Quiero decir, porque sean muy grandes o porque tengan un alcance muy grande, una mentira no indica o por lo menos yo creo que no podría o no debería indicarnos que estamos en una era de posverdad. Es decir, que no, porque esas mentiras por muy complejas que puedan ser o por muy amplias que sean, por muy infodémicas que sean, por mucho que se extienda en la sociedad, pues cabe la posibilidad, digamos, de descubrirlas o al menos podría caber la posibilidad de descubrirlas. Entonces, en ese sentido, ¿qué aporta lo nuevo, los nuevos tiempos, el nuevo tiempo? ¿Qué nos dice con respecto al pasado? Es decir, uno de los artículos, bueno, hablando sobre este tema de la posverdad, este artículo de Manuel Arias Maldonado del país, por ejemplo, si digo, la genealogía de la posverdad publicado en el 2017, precisamente, el 30 de marzo, cuando empezó, digamos, a ponerse de moda este tema, el tema de la posverdad. Él se pregunta ¿qué añade la posverdad a las mentiras de toda la vida? ¿Qué es lo que añade? Como si no se hubieran hecho nunca. Es decir, como si de repente ahora ya hubiera unas mentiras o una época en la que la mentira o supuesto que sea la posverdad de expresión de una forma de vivir en la mentira, por así decir, como si eso fuera, digamos, algo absolutamente nuevo y verdaderamente no es nuevo. Es decir, las mentiras han estado siempre ahí y han sido mentiras terribles, mentiras tremendas, mentiras importantísimas, mentiras históricas que han tenido consecuencias impresionantes. Entonces, verdaderamente, cuando hablamos de posverdad intentando definir una época, a mí me parece que en ese sentido yo creo que no es muy fácil entender lo que eso puede significar. Digo yo, ¿eh? ¿Por qué? ¿Qué aporta? ¿Qué aporta? Pues no sé, yo creo que no mucho, yo creo que no mucho, yo creo que más bien no aporta nada nuevo. Es decir, si imagináis, por ejemplo, qué sé yo, en el año, cuando la primera guerra del Golfo, os acordaréis, en el año 90, en el año 91, Estados Unidos pone en marcha la primera guerra contra Irak, la famosa de aquella tormenta del desierto, no sé si se llamaba, en esa guerra, por ejemplo, en esa guerra que se hizo, digamos, sin intervención militar, directa, de soldados y demás en el territorio iraquí, pues se había planteado la necesidad, por ejemplo, de conseguir un apoyo masivo de la población norteamericana al ataque contra Irak, un país que durante una década entera, durante la década de los 80, en la guerra contra Irán, había sido precisamente el país aliado de Estados Unidos. Entonces, claro, ¿cómo convencer a la población norteamericana de repente de que es necesario bombardear un país que ha sido aliado hasta ayer y que tú has tratado en cierto modo también, desde el punto de vista de los medios, como un país aliado contra el monstruo, el enemigo, el enemigo, digamos, efectivo que era Irán, en ese caso, ¿no? La revolución de Jomein y demás. Entonces, pues, hay un, yo no sé si conocéis el documental, hay un documental en televisión, en internet, que por cierto no es precisamente un documental de los que se vea mucho, aunque está, se puede consultar, que se titula Vender la guerra, donde se cuenta cómo se configuró una, totalmente, pues, prácticamente una, una falsa noticia en virtud de la cual se venía a demostrar que los iraquíes, cuando, ya sabéis que Irak, en la guerra del Golfo se desencadena porque Irak en principio ocupa el territorio de Kuwait, ¿no? ¿Os acordáis de aquello? Bien. Pues, se monta una especie de tribunal a través de una empresa de publicidad en Estados Unidos, donde una enfermera denuncia, después, en un juicio y demás, ella va de testigo y confirma que efectivamente los iraquíes habían entrado en Kuwait, los soldados, y habían ido a los hospitales, habían arrancado, habían cogido incubadoras de los hospitales, habían arrancado de las incubadoras a los niños, los habían dejado fuera de las incubadoras y se las habían llevado, ¿no? Entonces, ese asunto de las incubadoras, al principio eran cuatro o cinco incubadoras, luego empezaron a ser más, lo cual Amnistía Internacional dijo que había cientos de incubadoras que habían robado, etcétera, no había cientos de incubadoras en todo Kuwait, pero bueno, daba igual. La idea era que las incubadoras aquellas pues eran el argumento, digamos, más absolutamente irrefutable y irrebatible que convertía automáticamente a Saddam Hussein, aquella movida, aquella invasión, en un enemigo monstruoso que había que, es decir, primero, entonces, a través de esa especie de montaje, que era un montaje clarísimamente, un montaje mediático impresionante, se convence a la población norteamericana de que se trata de un enemigo abatir, de un enemigo que hay que destruir porque además es un monstruo, un demonio. El asunto de las incubadoras llegó al Congreso, se ve ahí a George Bush padre argumentando ese tema contra Irak y justificando la necesidad de invadir Kuwait, bueno, de invadir Irak, o de atacarlos, bueno, se les ataca y ya está. ¿Qué pasó con aquello de las incubadoras? Pues que todo era mentira, era todo mentira, todo entero desde el principio al final. Si lo veis en el documental es muy interesante, cuenta un poco todo, podéis mirarlo en internet, ya lo digo. Es uno de los casos que se estudia, por ejemplo, en las facultades de formación de periodismo para ver cómo se prepara una falsa noticia con el fin de conseguir un objetivo militar o en este caso concreto y determinado o transformar, digamos, la opinión pública inmediatamente, ¿no? Entonces, claro, eso es un montaje muy grande, un montaje muy completo, muy complejo, que tiene consecuencias políticas históricas efectivas, que es la intervención, claro, Estados Unidos tenía interés en intervenir allí y aquello lo montaron con ese fin. Más para acá, por supuesto, en Irak no ha sido la primera vez, desde luego, ni fue en la ONU, ni desde luego, todavía le vinieron cosas mucho peores. En el año 2003, ya sabéis que el argumento con el cual en la ONU se plantea el volver a atacar a Irak, pero ya con soldados y entrar dentro del país y demás, es el asunto de las armas de destrucción masiva. Ese asunto de las armas de destrucción masiva era claramente un espantajo, un espantajo, mandaron incluso observadores internacionales de la ONU a Irak, se les dejó entrar en todos los sitios, miraron por todas partes, allí no aparecían las armas de destrucción masiva por ningún lado. Aparte del hecho de que las armas de destrucción masiva están por todas partes, se las tiene quien le da la gana, el problema no es que las tuviera Irak, sino que si las hubiera tenido ya de por sí ya tenía una carga de culpa él por sí mismo. Así que aquello de las armas de destrucción masiva nunca se demostró, nunca se encontraron, nunca se confirmó ese asunto, pero la guerra siguió adelante y la gana se cumplió. ¿Qué más da una vez que ya digamos ha cumplido el ciclo esa mentira que más da que se descubra después? ¿Qué más da que tiene que que problema tiene? Pues nada, te puede hablar con las vestiduras, pues decir, no, es que Don Ibbler fue muy mentiroso, Aznar fue mentiroso también. Bien, sí, de acuerdo, era todo mentira, pero el objetivo militar está conseguido. Entonces, es decir, el uso de la mentira es, desde el punto de vista político, es una estrategia completamente normal con el fin de que cumpla sus objetivos. Es decir, y una vez cumplido, pues ya la mentira da menos, no importa menos que se descubra, ¿no? Entonces, ¿por qué ahora estamos en la era de la posverdad y antes no? Es decir, ¿cuál es la diferencia? Otra cosa interesante, por ejemplo, en la guerra de Irak era que uno de los argumentos que se esgrimían contra Saddam Hussein cuando la invasión, o sea, con la invasión del 2003, era entre otras cosas que Saddam Hussein mentía. Es impresionante. O sea, se justifica el ataque porque está mintiendo porque tiene ocultas unas armas de destrucción masiva. Cuando, o sea, el juego de mentiras es constante y sin embargo la mentira solo funciona desde la perspectiva de los que dominamos el juego, ¿no? pasa lo mismo en este, en un artículo de este, concretamente, de la pandemia de la infodemia, este es impresionante, es un artículo de, no sé si es del país, de Lucía Avellán, en donde se plantea la, o como efectivamente, en medio de la pandemia del COVID y demás, pues se generan infodemias, una infodemia, una especie de epidemia informativa y dice que el, uno de los dirigentes de la OTAN dice, acusa directamente a Rusia Today de estar provocando unas falsas informaciones que producen en la población de los países afectados por el COVID, por ejemplo España, una desafección con respecto al gobierno, ¿no? por ejemplo, entonces el, el argumento de la periodista, según, según la periodista, el, este representante de la OTAN dice, nosotros no responderemos a Rusia, a Putin con más mentiras, sino con hechos, como si nosotros fuéramos portadores de los hechos y ellos de las mentiras, esto es un, un verdadero escándalo, ¿no? Es decir, si, si analizamos estas, y claro, sin embargo, la infodemia viene de, de allá, viene de, de Putin, claro, que es el enemigo, en este caso, Rusia está provocando mentiras con el fin de intoxicar al occidente, etcétera, pero nosotros, nosotros somos, somos moralmente superiores y entonces tenemos, no, no contestamos con mentiras, sino contestamos con los hechos, por lo tanto, aquí, ya veis, hay una contaminación completa de, de, de asuntos morales y hay asuntos también, digamos, epistemológicos de lo que es la verdad, de lo que es verdad y mentira y de cómo se utiliza desde el punto de vista mediático, ¿no? entonces, vistos estos datos, que, bueno, se pueden, hay, hay cientos de, bueno, miles o, de ejemplos, estoy pensando, por ejemplo, en, en el, el hundimiento del, del, del Maine en, en, en la Habana en el año, en, 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 desencadena la guerra contra Estados Unidos de España, por ejemplo, ¿no? Nunca se ha descubierto quien, se ha sabido exactamente quien hundió aquel, aquel barco, quien produjo ese, pero, es un casus belli que desencadena una guerra que interesaba en aquel momento, por eso, por ejemplo, tiene muy bien trabajado en la película esta de Ciudadano Kane, Orson Welles, donde dice, bueno, mira, yo no sé si, 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 si verdaderamente los españoles hundieron el barco, no, pero, tú no te preocupes, tú proporcioname chicas que yo te proporcionaré guerra utilizándolo en medio de comunicación voy a generar la opinión necesaria para que esa guerra funcione, necesitamos esa guerra, a Estados Unidos le interesa, la reflexión posterior es, en aquel, uno de los, uno de los consejeros de, de, de Ciudadano Kane, ese, un tal Bernstein, ya al final de su vida, en una entrevista dice, claro, yo creo que, Charles Foster Kane no tenía razón al, al provocar la guerra contra España, dice, pero, pero, si no hubiera sido por aquella guerra, que era, decía, era la guerra de la tecnología, claro, fue, ya sabéis, William Randolph Hearst, ese personaje histórico, real, que inspira la, la película, ¿no? Dice, si no hubiera sido por aquella guerra, pues hoy no tendríamos el canal de Panamá, entonces, bien, pues, es lo mismo, ¿no? Es decir, entonces, a mí, a mí me parece que desde el punto de vista, vamos, la tesis fundamental que podríamos deducir de aquí, o yo creo, con respecto al asunto este de la posverdad, es que, en verdad, la posverdad forma parte de, es otra mentira, es otra mentira más, otra mentira más, es decir, decir que estamos en la era de la posverdad, es una mentira, es decir, sigue siendo, o sigue formando parte del juego de engaños con el que los hombres viven y han vivido durante toda su vida, es nuestra forma de vivir, la mentira forma parte constante y recurrente de toda nuestra existencia, pues somos sujetos dotados o con fines en conflicto y en ese conflicto de fines, pues utilizamos todas las estrategias para conseguirlo, para alcanzarlos y la estrategia fundamental es la simulación, el engaño, la trampa para conseguir alcanzar nuestros objetivos, ni más ni menos. Entonces, yo creo que probablemente la, es decir, la razón, digamos, más sociológica o incluso histórico-política que pueda tener el discurso de la posverdad que se ha puesto de moda y que yo le auguro además ahora que va a dejar de tener, va a dejar de estar de moda, es decir, probablemente, porque, es decir, se ha puesto de moda en unas determinadas circunstancias y en un determinado contexto, pero ese contexto ya ha cumplido su objetivo, yo creo, yo creo que ya lo ha cumplido, porque realmente el desencadenante político y contextual de esta expresión y de este escándalo mayúsculo que se ha provocado con el tema de la posverdad tiene que ver con el periodo político de Donald Trump, yo creo, sinceramente, creo que va por ahí la cosa. Desde el punto de vista sociológico, si queréis, o incluso histórico-político concreto, circunstancial ahora mismo, ¿no? Ahora, claro, salen muchas reflexiones sobre esta cuestión a partir de ahí, ¿no? Por un lado, primero, ¿por qué nos produce tantísimo escándalo el problema de la posverdad? ¿Por qué nos ha producido tantísimo escándalo? Es decir, que fácilmente se desencadena un escándalo mayúsculo en toda la sociedad porque vivimos en la era de la posverdad. De repente, los hombres vivíamos tranquilamente en una sociedad compleja con mentiras de todo tipo, pero nos escandalizamos mucho al pensar que ahora de repente ya nunca va a volver la verdad. La hemos dejado atrás porque eso es lo que indica ese cambio de ciclo, ¿no? Y yo creo que tiene que ver con una disposición, con una contradicción, con una contradicción, que, mira, una paloma, se ha chocado ahí. Con una contradicción, digamos, que está, desde el principio, planteada antropológicamente en el propio desarrollo de la cultura humana, que es el hecho de que estamos utilizando constantemente las mentiras y sin embargo, la mentira es una de las, es la cosa más mal vista del mundo. Hasta tal punto que en las tradiciones de los mitos, en la mitología tanto griega como hebrea, la mitología bíblica, lo que queráis, pues se plantea que efectivamente, por ejemplo, en el mito del Génesis, los hombres, o sea, Adán y Eva viven en el paraíso desnudos y sin mentiras. Y precisamente es el intento, o lo que sea, la seducción de la serpiente que les engaña, el demonio, el que conduce a que Adán y Eva se escondan, se escondan de Dios si no quieran presentarse ante él porque no han cumplido su orden y han mentido, por así decir, ¿no? Entonces, ahí se abre precisamente la condición humana. Por un lado, el mito inspira o indica el hecho de que lo humano del hombre, por así decir, nace a partir de la salida del paraíso, de la excursión del paraíso, desde donde ya inevitablemente la mentira es recurrente, y por lo tanto supone el abandono de un estado de gracia, por así decir, y en el caso de, en el caso, por ejemplo, yo qué sé, del mito de Prometeo, entre los griegos, por lo mismo, Prometeo engaña a Zeus y Zeus lo castiga con un sufrimiento permanente por culpa de haberle robado el fuego, etcétera, etcétera. Y sin embargo, esa condición, esa condición es la que no se ha permitido a los hombres sobrevivir. Así que, y desarrollarnos lo que es la civilización o lo que sea, ¿no? Entonces, hay una, por ejemplo, el mito de los orígenes, lo tengo aquí, voy a leeros un, nada, un parrafito para que veáis un poco cómo efectivamente se plantea esto. Bueno, es que yo, en todo caso, recomiendo que leáis el artículo así, en detalle, porque todas estas cosas no quiero leerlas, pero, pero, pero bueno, eso, igual, os interesa, echar un vistazo. A ver si lo encuentro. Es la, el mito de las, de las edades de, griego, ¿no? dice, hubo en los tiempos una dorada estirpe de hombres mortales, vivían como dioses, con un corazón libre de preocupaciones, sin fatiga ni miseria, sin vejez, morían sumidos en un sueño. Esta raza fue sustituida por una estirpe mucho peor, de plata, que vivía poco tiempo y llena de sufrimientos a causa de su ignorancia, envuelta en la violencia y ajena al culto de los dioses. Zeus lo sustituyó por la estirpe de los hombres de voz articulada de bronce, surgía de freno, terrible y vigorosa, sobreinteresados en las obras de Alice y los actos de soberbia con un corazón de metal. Estos fueron destruidos por sus pobres hermanos y en su lugar puso Zeus la estirpe de los héroes semidioses que nos precedió sobre la tierra sin límites. Viven ahora en las islas de los afortunados junto al océano. Y luego, ya no hubiera querido estar yo, dice Hesíodo, entre los hombres de la quinta generación, sino haber muerto antes o haber nacido después. Pues ahora es cuando existe la estirpe de hierro. Nunca durante el día van a estar sus hombres exentos de fatigas ni tampoco durante la noche dejarán de ser aniquilados, sino que los dioses les procurarán ásperas preocupaciones. No obstante, también se mezclarán alegrías con sus males. Esta es nuestra edad según el érmito de Hesíodo. Ningún premio recibirá el que cumpla su palabra, ni tampoco el justo ni el honrado, sino que tendrán en más consideración al malhechor y honrarán como un hombre a la violencia. La justicia estará en la fuerza de sus manos, no existirá el poder, el malvado tratará de perjudicar al varón más virtuoso con retorcidas frases y encima se valdrá del juramento, dice. En la versión de Ovidio de este mismo mito, se dice la verdad, la modestia y la lealtad han desaparecido en esta nueva era. Es la era de la posverdad, pero la era de la posverdad entonces empezó ya con el inicio del hombre, ¿no? Es decir, una vez que, os dais cuenta, entonces, pero esa era de la mentira se entiende como una degeneración del hombre. está también recogido en la ideología russoniana, por ejemplo, del ideal del buen salvaje que se pierde precisamente a través del discurso, por ejemplo, de las ciencias y las artes. Rousseau considera que, ya sabéis, el discurso de las ciencias y las artes es el primer discurso que dio, digamos, fama a Rousseau como filósofo. Antes de eso no se dedicaba a estos asuntos. Dice él en su biografía que estaba viajando, perdón, que iba de camino a la cárcel a visitar a Diderot, que estaba en la cárcel por el asunto de la enciclopedia y vio un anuncio de la Academia de Dijon que proponía esta pregunta, ¿no? Si las ciencias y las artes han contribuido a la depuración de las costumbres. Entonces, Rousseau leyó el anuncio y se le ocurrió proponer pues que una idea que en principio es totalmente rocambolesca y que, claro, luego tuvo mucha contestación. Por ejemplo, aquí Feijo contestó con un discurso también en contra suya criticándole estas cuestiones yo las las trabajamos hace años en la revista Abaco, dedicamos un número especial entero al discurso este de Rousseau. Es muy interesante esa ideología. Entonces, Rousseau lo que propone ahí es que las ciencias y las artes no solo no han contribuido a la depuración de las costumbres es decir, a la mejora de la sociedad sino que más bien al contrario han degenerado al hombre porque le han hecho digamos dice le han hecho mentiroso le han afeminado le han deteriorado su virtud con lo cual y también una cosa curiosa como el deterioro de la virtud y la introducción de la mentira como una forma de degeneración de las virtudes del hombre están asociadas a la mujer también en muchos de estos mitos también muy interesante desde el punto de vista antropológico pero verdaderamente la idea es que siempre o de manera recurrente este mito de una edad de oro perdida de una edad de oro perdida en la que los hombres son honrados y frente a una sociedad degenerada en la que vivimos nosotros pues es una idea recurrente y está recogida también en ese mito de la en este nuevo mito que es el mito de la posverdad no se puede plantear así como una una mentira pero que está plante una mentira efectivamente histórica política pero que está planteada y justificada por una tradición mítica por una tradición digamos cultural en la que nosotros de la que nosotros participamos y según la cual las helas por venir son siempre peores que las que dejamos atrás por ejemplo no sé si me entendí lo que quiero decir Giovanni Sartori por ejemplo en el libro Homo Viddens propone también la misma situación un planteamiento parecido es decir pero con la televisión no está todavía aquí considerado el tema de las nuevas tecnologías ni el internet porque eso todavía no había llegado pero bueno él ya con la televisión dice el hombre deja de ser loquens deja de ser sapiens para pasar a ser viddens vidente es decir el hombre se entrega a la televisión y en ella disuelve su naturaleza digamos originaria que la pierde precisamente porque la pantalla disuelve su posibilidad de ser de buscar la verdad etcétera etcétera se atontece se atontece como el toro detrás del capote es decir viene a decir entonces que abandonamos una era en la que el hombre tenía la posibilidad de buscar la verdad y empezamos una era en la que la verdad queda sustituida por la dominación de los medios de comunicación que te manipulan que te engañan que te desorientan etcétera etcétera es decir la idea esa de que hay una frontera que en algún momento cada uno la pone según su época en virtud de la cual pierdes esa situación esa posibilidad de ser humano y entras en una en un periodo de generación del conocimiento de las posibilidades muy reales del hombre pues está recorrientemente por ahí entonces yo creo que esa digamos tradición cultural puede estar favoreciendo el sostenimiento de ese discurso el discurso de la posverdad como 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 un nuevo mito como un nuevo mito por ejemplo no siempre ha sido desde el punto de vista negativo a veces también se ha planteado desde un punto de vista positivo pero fijaros por ejemplo en el caso de marxismo si el fin de la historia se planteaba como un fin de la lucha de clases en donde precisamente por la lucha de clases los hombres mantienen la imposibilidad de alcanzar el conocimiento ya sabéis que en el planteamiento marxista vale en el planteamiento marxista pues el 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 al menos en la interpretación por ejemplo que hace Eugenio Trías que es muy interesante en el libro de la filosofía y su sombra él dice que en cierto modo como el ser social determina la conciencia la conciencia en la lucha de clases no puede estar digamos está siempre oscura engañada engañada porque las condiciones de existencia hacen que sea imposible para el hombre alcanzar un conocimiento verdadero de la realidad entonces según esta interpretación la idea la revolución la revolución marxista la revolución comunista vendría precisamente sería no solamente una revolución social sino que sería una emancipación y una reforma del entendimiento es decir solamente a través una vez que cambias las condiciones materiales de existencia una vez que transformas la realidad económica y material pues es posible al hombre tener una visión clara de lo que le rodea es decir mientras que no sea esa revolución vivimos en una especie de falsa conciencia en una conciencia confusa engañada precisamente por las condiciones en las que hemos nacido que son condiciones materiales de lucha entre clases entonces es imposible el conocimiento así que yo creo imagino que claro Marx dice una vez que se consigue la revolución pues se hace la revolución pasamos a la a la verdadera historia de la humanidad hemos superado la prehistoria de la humanidad hemos superado la prehistoria de la humanidad pero claro la revolución no se ha dado incluso es más se ha fracasado entonces esto de la posverdad ¿qué pasa? que es una recreación de esa idea es decir verdaderamente puesto que no se han alcanzado o superado esas condiciones que alienan al hombre de alguna manera ya pasada la oportunidad de la revolución quedamos anclados en un tiempo en el que el hombre ya no tiene posibilidad de hacer alguna de acceder al conocimiento no se me entienden lo que quiero decir o sea que realmente la expresión de eso de la era de la posverdad tiene fundamentos antropológicos luego también hay un pesimismo antropológico tremendo hay un pesimismo antropológico un pesimismo antropológico basado probablemente en una contradicción desde el punto de vista moral también muy interesante porque por un lado nosotros como vemos entendemos la mentira como el peor de los pecados del hombre es decir hay una visión peyorativa completa de la mentira precisamente como un lugar de degeneración de fin del hombre etcétera etcétera y sin embargo y sin embargo practicamos la mentira sistemáticamente entonces como puede darse esa contradicción tan extravagante ¿no? entre una una por ejemplo Kant en su antropología él reconoce que según el imperativo categórico es imposible no se puede mentir en ningún caso se niega la posibilidad de mentir incluso en el caso de que yo tuviera que salvar a un amigo ¿no? o tuviera que salvar a alguien que estuviera en peligro no puedo decir mentira ni siquiera al verdugo entonces claro eso eso es un planteamiento absolutamente absurdo absurdo y sin embargo Kant en su inmaculada concepción moral pues llega a plantearse eso ¿no? os dais cuenta ¿cómo es posible que encaje eso con una práctica constante de la mentira como práctica cotidiana de la vida humana ¿no? esa contradicción yo creo que es interesantísima la estudia muy bien no sé si conocéis los libros de Miguel Catalán un filósofo valenciano que murió en el año 2019 que tiene una serie completa de libros dedicados al tema de la de la mentira yo creo que es un trabajo absolutamente vamos magnífico impresionante incomparable en donde está recogida toda la fenomenología toda la fenomenología del ejercicio de la mentira ¿no? entonces yo creo que desde ese punto de vista pues pues verdaderamente la posverdad habría que entenderla fundamentalmente eso como como una mentira política más que está funcionando en esta época y que y que debe ser digamos criticada es decir debe ser criticada desde el punto de vista también filosófico debemos analizarle debemos atacar el hecho de pretender ahora o hacernos creer ahora que se impone sobre el mundo pues una era de posverdad por así decir una era de posverdad como si pero claro eso eso por un lado ahora bien ¿qué razones hay para que se plantee esa cuestión? ¿qué razones hay para pensar que puede haber una era de la posverdad? es decir ¿hasta qué punto cómo se podría justificar la posibilidad de una era de la posverdad? pues claro eso a ver yo lo que para eso en el libro en el artículo este propongo una un análisis de la de la propia idea de mentira un análisis filosófico de la mentira y y una una teoría sobre lo que sobre cómo funciona y a partir de ahí digamos poder plantear cómo podría concebirse efectivamente una era de posverdad ¿no? en ese sentido es decir yo creo que claro hay intentos hay intentos de muchos autores de de tratar el asunto de la mentira desentendiéndose de ese componente moral ¿no? eso que acabamos de decir antes de Kant es decir hay manera de afrontar la cuestión de la mentira sin 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 caer digamos en el pecado por así decir en el pecado ese que supuestamente es el que el que está recogido en la acción de la mentira por ejemplo Nietzsche tiene un libro un texto muy interesante de esa escritura de eso la mentira desde un punto de vista extramoral se puede analizar la mentira desde un punto de vista extramoral pero claro cuando él plantea esa cuestión desde el punto de vista extramoral lo que él propone o él digamos que según ese el planteamiento que él hace en ese texto parece preso de una contradicción o de o de un contexto de una visión de la mentira de una perspectiva que dice bueno metafísica bueno dice que hay una visión de la mentira de una perspectiva metafísica que se opone a la verdad como si fuera un dualismo completo entonces Nietzsche aunque quiere abandonar digamos la problemática moral del ejercicio de la mentira la quiere abandonar precisamente por renunciando a los fundamentos de la verdad que se han ido dando a lo largo de la historia él dice que la idea de verdad o lo que se considera o lo que tradicionalmente se considera como conocimiento procede de una de una gran farsa de una gran farsa montada precisamente desde desde Sócrates una gran farsa en virtud de la cual lo que lo que nosotros consideramos verdadero es simplemente una convención social una convención que todos compartimos y que es la que nos hace decidir es decir una vez que decidimos por ejemplo que llamamos a este a un camello mamífero pues cuando luego veamos un camello y digamos este es un mamífero eso será verdad pero es un convencionalismo que nosotros establecemos que es lo que después utilizamos como criterio de verdad para discriminar a aquellos que ejercitan o que tratan de ver el mundo de un modo que no responda a esa verdad por así decir establecida o impuesta por esa tradición ¿no? por así decir que es el mismo claro él quiere digamos salirse de ella en el fondo eso es un problema que queda muy bien planteado por ejemplo con aquella famosa máxima de portágoras el hombre es la medida de todas las cosas de las que son en tanto que son y de las que no son en tanto que no son claro cuando esa frase de portágoras dicha en el siglo V antes de Cristo sin embargo es una frase que vuelve a aparecer o una tesis que vuelve a aparecer en este planteamiento de de Nietzsche según la cual efectivamente la verdad la imponen los hombres la deciden los hombres son ellos la medida de todas las cosas y por lo tanto no hay ninguna posibilidad de ir más allá de eso es decir no hay una verdad última una verdad más allá de las verdades construidas por los hombres según ese según su forma o su criterio de establecimiento de esas verdades entonces claro el problema de esa frase o de esa afirmación así dicha es que cabría la posibilidad de analizarla según precisamente lo que entendamos por hombre entonces el hombre la medida de todas las cosas bueno ¿a qué te refieres cuando hablamos del hombre como medida de todas las cosas? por ejemplo Kant cuando plantea la construcción del conocimiento entiende el hombre desde una perspectiva que dice que es trascendental suponiendo suponiendo es decir la manera de justificar el conocimiento verdadero es todos los hombres todos los hombres partimos o compartimos las mismas condiciones de conocimiento condiciones trascendentales que están en todos nosotros y que garantizan la intercomunicabilidad de todas las cosas que conocemos claro la cuestión es ¿hay una manera de ver el mundo de ver la realidad más allá de nuestra manera de conocerlo? ¿de la manera compartida de esas condiciones que todos compartimos el conocimiento? pues no no hay manera de verlo más allá no podemos salir de esas condiciones entonces garantizamos eso es el planteamiento de Kant garantizamos el conocimiento el conocimiento objetivo pero es un conocimiento determinado por nuestras condiciones de posibilidad no hay manera de conocer más allá de eso entonces Kant establece ahí una separación una frontera entre lo que llama el fenómeno que es tal y como se presenta el mundo a los hombres bajo esas condiciones de posibilidad de conocimiento y el número la realidad en sí aquello que está más allá de nuestras posibilidades y que se supone se supone que está pero claro o que aparece como digamos como un entorno oscuro indefinido imposible de conocer porque para hacerlo tendríamos que salir de esas condiciones entonces en ese sentido Kant estaría planteando primero un límite al conocimiento del hombre podemos conocerlo todo pero bajo nuestras condiciones y por lo tanto la realidad en sí al margen de nuestras condiciones de posibilidad queda completamente inasequible para nosotros os dais cuenta ¿no? sin embargo eso por otra parte garantiza la intercomunicabilidad por así decir de todos nuestros conocimientos porque las condiciones que compartimos son innatas o se supone que son innatas o algo parecido ¿no? ese sería el planteamiento de Kant ahora bien esa frase de el hombre en la medida de todas las cosas de las que sube tanto que son y de las que no son en tanto que no son de protágoras tiene también otras posibles interpretaciones siguiendo la misma línea de Kant esa ese él dice Kant en el prólogo de la crítica de la razón pura dice que él él está ejercitando un giro antropológico ante el problema de la verdad según él hasta entonces los filósofos habían planteado la la idea de la verdad como algo que reside en las cosas en el objeto en el mundo en el mundo por así decir fuera del sujeto pero ahora ya vemos según el planteamiento kantiano que la verdad está en el sujeto es una verdad que construye el hombre en función de sus condiciones de posibilidad de conocimiento es descuenta ¿no? es decir él llama giro copernicano de la misma manera que que Copérnico había sacado del centro del sistema solar a la tierra y había puesto al sol entonces al cambiarlo cambia completamente el punto de vista y toda la interpretación de todos los fenómenos hasta entonces conocidos astronómicos pues de la misma manera el giro copernicano habría permitido a Kant plantear el asunto de la verdad de otro modo la verdad es construcción humana pero como todos los hombres compartimos las mismas condiciones de posibilidad de conocimiento pues entonces el conocimiento está garantizado pero es un conocimiento limitado no es un conocimiento absoluto por así decir ahora bien dentro de esa misma corriente la respuesta del marxismo de Marx por ejemplo es decir no no es que dentro del hombre no hay ninguna condición esas condiciones que tú propones internas al hombre innatas pues son postulados que tú vas poniendo ahí pero no hay manera de justificar eso es decir no hay desde el punto de vista material no hay manera de definirlo si es verdad que el hombre es el que construye la realidad pero no no en función de unas condiciones trascendentales innatas o así o incorporadas al hombre de serie por así decir sino que en realidad el hombre ve el mundo efectivamente bajo unas condiciones pero no son condiciones innatas sino son condiciones materiales y por lo tanto la visión del mundo de cada hombre o de cada clase social es diferente porque las condiciones materiales de existencia de cada uno son distintas y por lo tanto ya no vemos el mundo bajo la misma perspectiva ni podemos compartir ni las verdades son iguales son equivalentes o son congruentes porque dependen del contexto material de cada uno ¿entendéis lo que quiero decir? si me estáis siguiendo entonces claro desde esa perspectiva es lógico que después la revolución sea el único instrumento para alcanzar o aproximarse a ese ideal propuesto por Kant es decir si cambiamos las condiciones y ecualizamos las condiciones materiales de existencia será posible para el hombre construir verdades digamos universales o universales desde el punto de vista desde el punto de vista por lo menos humano ¿no os dais cuenta? pero cabe otra perspectiva otra perspectiva diferente que es la de la que Nietzsche pretende ahí que es la de ir incluso más allá cada uno o cada es decir tenemos una la primera perspectiva la perspectiva de Kant es la que llamamos la perspectiva de la inversión teológica cuando el hombre digamos adquiere unas características que lo asemejan un poco a la misma idea de Dios ¿no? ese sujeto trascendental en el caso de Kant en el caso de Marx tenemos una inversión sociológica de la idea de hombre ¿nos dais cuenta? el hombre se disuelve en un contexto social de clases etcétera pero más allá de eso Nietzsche estaría apuntando a la posibilidad de plantear la verdad como una verdad subjetiva que cada uno construya a su manera es decir siendo asumiendo el giro copernicano llegamos a plantearnos la posibilidad de digamos tanto de hablar de un conocimiento objetivo universalizable trascendental como un conocimiento relativo propio relativista o una idea de la construcción social del conocimiento como sería el marxismo o incluso la posibilidad de entender la verdad como un acto casi de artístico particular o personal o subjetivo que es lo que pretende Nietzsche si suponemos que esa frase el hombre es la medida de todas las cosas no lo entendemos ya ni como el hombre trascendental ni como el hombre social sino como el individuo particular o sea yo Nietzsche me enfrento al mundo y el superhombre por así decir la idea de que cada uno es portador de una verdad que tiene que romper más allá del mundo en el que vive o de las verdades que se le imponen por así decir por la sociedad o lo que sea en todos los casos lo que vemos ahí es que hay una especie de frontera absoluta entre las posibilidades de conocimiento y un más allá que es inaccesible entonces ese más allá inaccesible Nietzsche en este texto de la mentira como en el sello de la mentira desde el punto de vista extramoral defiende la idea incluso de que claro para transgredir esa frontera para poder mirar más allá a ese fondo oscuro a ese númeno o lo que sea a ese mundo que está fuera de las posibilidades de conocimiento de los hombres en esa en esa visión o en ese modelo que establece Sócrates ese modelo digamos apolíneo por así decir ese claro Nietzsche lo introduce en una serie de elementos la contradicción entre lo apolíneo y lo dionisíaco etcétera como precisamente la expresión digamos de esa dualidad de ese dualismo o de esas dos dimensiones la idea sería que efectivamente en cierto modo para poder salirse de de esa visión occidental de de esa aproximación occidental a la verdad habría que romper los moldes en los que en los que normalmente nos toca vivir y en ese sentido pues Tomás Ma por ejemplo cuando en su ensayo sobre Nietzsche abarrunta la idea de que él en un momento determinado decide transgredir esa frontera mediante la decisión voluntaria de pasarse al lado de la locura por así decir de abandonar el mundo del racional tal y como viene digamos configurado desde el mundo griego en adelante es decir romper la dimensión racional del mundo occidental saliéndose hacia la locura que en aquellos tiempos según Tomás esto solo se podía hacer pues volviéndote loco entonces ¿cuál era qué ocurría entonces? pues que ocurría que la gente que iba a los lupanares entonces en el siglo XIX pues en muchos casos cogía la enfermedad de la sífilis y el tratamiento de la sífilis se hacía con una serie de medicamentos que producían que podían producir estados de locura entonces Tomás especula con la posibilidad de que Nietzsche hubiera deliberadamente decidido hacer ese trasiego hacia esa sombra con el fin de alcanzar una verdad que en otras circunstancias sería imposible para el hombre que tienes digamos que romper con esas condiciones trascendentales sociales o lo que sea que te permitan ver el mundo desde el embés desde fuera una cosa impresionante pero es que ocurre lo mismo esa misma idea de que en ese dualismo entre lo racional y lo irracional o lo inasequible al hombre por el conocimiento etcétera en ese dualismo en ese planteamiento dualista en el caso de Nietzsche por ejemplo pues es el salto a la locura el salto a la locura pero es que pasa lo mismo por ejemplo yéndonos más para acá en el caso un poco más para atrás en el caso del marxismo claro porque en el marxismo se dice muy bien la revolución es el camino de emancipación del hombre vale perfecto pero si todos vivimos bajo unas condiciones sociales que hace que no tengas capacidad para ver el mundo de manera digamos racional verdadera si todos estamos viendo el mundo bajo unas condiciones determinadas por nuestro contexto social histórico y cultural es decir si todos estamos sometidos a la falsa conciencia como es posible que haya alguien que sepa el camino para la revolución antes de hacerla si estás viéndolo desde este lado como sabes que hay otro lado y como puede llegar a él no lo hay no se sabe no se sabe entonces toda la polémica que es una polémica interesantísima por otro lado pero una polémica absurda de la de la del debate sobre el proletariado como sujeto revolucionario es un debate que está viciado precisamente por eso porque se supone que el proletariado siendo una clase social entre otras y supuestamente configurada su conciencia por el contexto material de existencia por lo tanto viviendo bajo una falsa conciencia sin embargo de todas las clases esa si tiene conciencia verdadera y tiene en cuenta el camino para la revolución lo veis un poco tienes que hay un hiato ahí que hay que hacerlo mediante una un dialelo que no no es no es sorteable es decir es una discusión que hace incongruente o contradictorio el argumento principal no no podemos plantearlo tampoco así el hombre condicionado es una falsa conciencia tan confusa que no pueda irse al otro lado es decir no no se puede separar el mundo en ese dualismo y lo mismo ocurre por ejemplo con un famoso mito el mito más famoso de todos estos que es el mito de la caverna es decir en el mito de la caverna están todos los esclavos viendo sombras vale bien y de repente uno se libera ¿por qué? ¿cómo se produce esa liberación? ¿cuál es la razón? no se sabe es decir simplemente estás en un lado o estás en otro para pasar de uno a otro no hay argumentos no hay argumentos es simplemente un deus es máquina ese esclavo que de repente se ve suelto y sale por la escarpada cuesta hacia la luz etcétera y luego vuelve a liberar a los compañeros de la misma manera que ese recorrido se hace por una acción gratuita por una acción gratuita que permite al hombre sortear ese mundo de sombras pero de una manera completamente gratuita pues no hay fundamento que explique por qué se abandona ese mundo de sombras de la misma manera el proletariado de repente es la clase universal es la clase que puede salir de la caverna y traer un mundo nuevo no se sabe por qué por muchos que sean y es más incluso cuanto más sean peor porque es más difícil que se pongan de acuerdo no es fácil eso y de la misma manera en el caso de Nietzsche por ejemplo pues eso está la idea de abandonar a través de la enfermedad bueno es que es impresionante lo que el texto de Tomás Ma que lo tengo por aquí si lo encuentro luego lo leo le dice le dice el diablo a Nietzsche así nos las arreglamos astutamente para que cayeras en nuestros brazos hablo de mis minutos de Esmeralda bueno por cierto es que Esmeralda Esmeralda es la chica que le seduce en el lupanar y va con una chaquetilla española dice una cosa bastante llamativa también aparece también en el Fausto de Tomás Ma es decir la misma idea el Fausto nuevamente es lo mismo es decir yo para alcanzar conocimiento me tengo que vender al diablo no puedo hacerlo de otro modo tienes que venderte al diablo para salir de ese marco establecido desde la época de Sócrates para acá entonces esa situación es la ese dualismo vuelve a aparecer otra vez aparece constantemente por ejemplo yo no sé en la película de Matrix en la película de Matrix es una situación también semejante en la dualidad y un mundo de sombras y bueno es el mito de la caverna verdaderamente pero para salir de él para salir de él el elegido el elegido tiene que tomar una pastilla tiene que elegir salirse al otro lado mediante la transformación una transformación personal que supone el abandono de esa realidad de esa realidad por otra descuéntanos quiero decir que entonces en definitiva pues que la idea de la mentira desde la perspectiva metafísica nos pone en un dualismo donde inevitablemente tenemos que introducir un agente ahí o una situación de ruptura que rompa esa frontera y que nos haga salir al otro lado y en fin es un planteamiento completamente yo creo contradictorio en realidad lo que ocurre y esa es la cuestión yo creo la cuestión de la mentira analizada desde la perspectiva filosófica materialista tendría que llevarnos a otro sitio es decir asumiendo la tesis de Nietzsche efectivamente de que hay que afrontar la mentira desde un punto de vista extramoral habrá que entenderlo no tanto no tanto desde ese desde ese pecado original que hay que cumplir o ese pecado que nos lleva a trasgredir ese mundo ordenado etc el mundo de la verdad sino asumiendo que la mentira en realidad es simplemente una técnica y por lo tanto como es una técnica pues puede ser buena o mala es decir hay un debate hay un diálogo muy bonito de Platón en Gipia el Mayor donde se discute Gipias y Sócrates discuten si es mejor Aquiles o Ulises que es precisamente porque Ulises utiliza utiliza la mentira y aquí en ese principio parece que no la utilizaría porque no la necesita porque tiene la fuerza etc entonces en ese debate que es un debate bueno viciado por el principio moral es que Platón considera de algún modo que el el que hace el mal lo hace por ignorancia no lo hace por por maldad entonces en ese en ese diálogo se concluye que que verdaderamente el que el mejor es el que hace el mal o hace el bien a sabiendas y que el peor es el que el que hace el mal sin saberlo el verdadero el hombre peor de los posibles es aquel que hace el mal sin saberlo no el que hace el mal sabiéndolo porque hace el mal sabiéndolo a sabiendas de lo que de lo que quiere conseguir por lo tanto esto nos nos conduciría nos permitiría afrontar pues eso la cuestión de la de la mentira simplemente pues como una técnica orientada a fines una técnica particular una técnica siempre conducida por por fines por fines los individuos los sujetos humanos son sujetos finalistas y en sus planes están siempre utilizando urdiendo tramas para conseguir sus objetivos y entre ellos está la mentira como una técnica además dentro de desde el punto de vista yo creo que cabría decir hay bueno ya podéis seguir no sé si estoy enrollándome demasiado será ya mucho rato lo que estamos hablando pero bueno la idea principal es que en cierto modo la mentira como técnica es la que configura al hombre o sea que se podría decir que lo que hace al hombre o hombre es precisamente el dominio de la mentira como técnica de manipulación y de engaño una técnica que se ha utilizado para la caza para la pesca para la transformación de la naturaleza para la transformación del medio entorno para el dominio de los otros también de los otros hombres y que el objetivo principal eso por ejemplo en el Gorgias de Platón dice dice Gorgias bueno yo no hago discursos que sean verdaderos no sé la cuestión es de si si es un buen arte puede hacer puede conducir a un discurso falso si y entonces Gorgias dice bueno yo no sé si son verdaderos o falsos lo que sí sé es que son eficaces y cuál es su eficacia que me permiten dominar a otros en la ciudad me permiten tener dominio sobre los demás para eso para lo que se engaña el objetivo principal del engaño es es precisamente no el objetivo sino la posibilidad misma de engañar está determinada por la capacidad que tengas tú de prever lo que va a hacer el engañado entonces el engaño es un instrumento en virtud del cual tú te adelantas a lo que otro va a hacer y aprovechas ese ese conocimiento que tienes para sacar rendimiento de esa acción de esa acción cuando tú tienes que analizar al engañado hacia donde tú quieres para conseguir tus objetivos tus fines efectivamente en el fondo entonces en el caso de los animales pues por ejemplo es el el fondo en el fondo el objetivo principal de la técnica de la mentira es el dominio el dominio de los otros dominio pero claro ¿qué significa el dominio? pues en cierto modo dominar a otros significa que su conciencia por así decir está envuelta por la tuya es decir que tú sabes lo que él va a hacer y él no sabe lo que tú estás haciendo no sabe cuáles son tus acciones no no está previendo lo que tú quieres hacer puesto que lo va a hacer sin que sin saber que aunque crea que está haciendo lo que quiere en realidad está haciendo lo que le lo que le dicen que haga ¿no? entonces eso por ejemplo en la caza bueno hay eso es absolutamente constante la trampa el señuelo el engaño siempre se hace porque tú sabes que el animal va a responder de una determinada manera va a tener una respuesta que tú vas a aprovechar para dominarlo así es entonces yo creo que supongo supongo yo que en las relaciones del hombre con los animales es donde se ha ido configurando sobre todo la estrategia de la mentira ¿qué pasa con los animales? y precisamente pues que mediante esas técnicas de engaño pues hemos ido sobreponiéndonos a todos ellos es decir el hombre es un animal entre otros en el despliegue de los seres a lo largo de la vida la especie humana nace en África en un contexto con otros animales están en conflicto etcétera pero ese conflicto en el caso del hombre ha ido provocando que el hombre se sobreponga a todos ellos es decir que esté previendo siempre sus acciones y por lo tanto puede intervenir en ellas y dominándolas precisamente una de las tesis que propone bueno del origen de la religión humana en la relación del hombre con los animales se basa o se supone que es justamente algo que ocurre antes de que el hombre tenga un control acerca de las acciones de los animales es decir según bueno el origen de la religiosidad humana estaría en los propios animales entendidos como dioses pero claro para que el hombre entienda a los animales como dioses tiene que estar suponiéndose que el hombre no tiene capacidad de dominarlo eso es descueta es decir de algún modo esos animales tienen que presentarse ante nosotros como seres dotados de unas virtudes de unas capacidades que nos hacen imposible manipularlos o controlarlos sino al contrario se supone y precisamente eso es lo que los hace o lo que le daría es para el ternuménico es al revés es que parece que ellos están controlándonos a nosotros que nos dominan por así decir esa sería la situación primera y claro los animales nos pueden dominar de muchas maneras entre otras por la fuerza también la fuerza no es a diferencia bueno y en el contexto del debate este entre Aquiles y Ulises por ejemplo se supone por ejemplo ahí se diría pues eso Aquiles es más fuerte Ulises utiliza las artimañas porque es más débil pero es mentira porque Ulises es muy fuerte Ulises es muy forzudo tiene mucha mucha habilidad física mucha fuerza física de hecho no solamente tiene no solamente es 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 sino que también es fuerte y Aquiles es lo mismo Aquiles es muy fuerte pero pero también utiliza estrategias en un momento determinado le pregunta Sócrates ¿no crees tú que también Aquiles puede haber actuado con inteligencia en el sentido de de engañar a otros a medida de lo posible pero que a lo mejor lo utiliza menos porque tiene domina más esa esa pero en el fondo es un que es lo que identifica la fuerza con la mentira pues la capacidad de dominación la capacidad de dominación y esa capacidad de dominación pues claro puede estar más o menos equilibrada cuando no esté equilibrada pues ese problema por ejemplo Patroclo el amante de Aquiles en la guerra de Troya en un momento determinado cuando Aquiles no quiere guerrear pues Patroclo se viste con la ropa de Aquiles está engañando se pone la ropa de Aquiles y sale a la batalla y todos piensan que es Aquiles os dais cuenta pero claro el problema es que la mentira no se puede sostener es decir la mentira no se sostiene por sí sola tampoco porque Patroclo va con las armas de Aquiles y con la ropa de Aquiles y con el aspecto de Aquiles parece Aquiles es Aquiles o está vestido de Aquiles pero de repente se le pone delante Héctor que no puede negar el lance es decir Héctor tiene que enfrentarse con Aquiles tiene que hacerlo su destino por así decir entonces Patroclo se enfrenta con él se enfrenta con él pero lucha como Aquiles y como no está a la altura del traje por así decir que lleva el hábito no hace a monjes como no está a la altura del traje pues muere 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 porque no puede sostener el engaño no puede sostenerlo el engaño es un poco la misma situación que cuando una de las situaciones más dramáticas de la historia de Occidente es la Guerra Fría la Guerra Fría que es precisamente un contexto en el que surge una de las disciplinas matemáticas la teoría de juegos inspirada precisamente por la presencia recurrente de dos enemigos que tienen la misma fuerza o una fuerza muy parecida y que solo depende todo quien gane de los dos en esa partida quien intervenga primero quien esté más preparado que el otro para poder intervenir en cualquier momento entonces están todo el tiempo haciendo faroles todo el tiempo faroleando unos con otros engañándose uno al otro y tentándose pero los dos tienen que sostener la misma fuerza entonces cuando la cosa se va a pique no porque dejes de ser un buen faroleador un buen engañador no porque no estés jugando bien sino porque ya no tienes una fuerza suficiente detrás se dice que la Unión Soviética no tuvo capacidad para responder al reto militar que suponía el escudo de antimisiles y demás o sea que la fuerza y el engaño van digamos articuladamente porque el engaño requiere su el engaño requiere su mantenimiento una técnica de engaño solo es eficaz cuando 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 cumple sus objetivos y una vez cumplidos la mentira se puede desvelar y ahí el desvelamiento de la verdad la verdad se descubre después de de haber hecho el engaño ahora sabemos que las almas de destrucción masiva no no estaba pero daba igual a ellos les importaba no les importaba sabemos que no les importaba de entonces pero el engaño tuvo que funcionar durante un tiempo para que pudiera llevarse a cabo la guerra no es descueta entonces la 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 estrategia de engaño tiene que estar soportándose para poder digamos conseguir los objetivos estábamos estábamos con con los animales entonces os decía que la manera de es decir la manera en la que el hombre por así decir va conformando un espacio separado de los animales está en proporción digamos directa a su capacidad de dominación de los animales la capacidad de dominación supone precisamente el control de los animales a través de las técnicas no su destrucción sino su su domesticación su control su es decir tener saber prever y poder tenerlos dominados y sometidos a través de técnicas de todo tipo de técnicas de engaño efectivamente eso es lo que ha ido precisamente separando al hombre con respecto a los animales ahora bien esa mentira con respecto a los animales se alcanza o sea se va se va fraguando con el tiempo a pesar de la fuerza es decir que los animales por más fuertes que sean el hombre tiene más capacidad de engaño con respecto a ellos aunque sean animales muy fuertes o lo que sea o capacidad de dominarlos o de controlarlos pero en el caso en el caso de por cierto es otra cosa interesantísima desde el punto de vista de la filosofía de la religión el despliegue de la religiosidad por ejemplo en la filosofía de bueno hablamos de de tres etapas de la religiosidad la etapa primaria secundaria y terciaria lo que estaría ocurriendo también desde el punto de vista de la técnica de la mentira es muy interesante porque en la etapa primera el numen animal tiene capacidad por así decir de verte de observarte y de controlarte y de o de ayudarte o de atacarte lo que sea está está previendo lo que tú haces o al menos esa sería un poco la situación la situación de miedo de duda de engaño de sometimiento al animal pero cuando el animal está incorporándose a través de la domesticación o de la predicción de sus comportamientos de sus conductas el conocimiento cada vez más exhaustivo del funcionamiento de los animales conduce a una religiosidad en donde los dioses se presentan precisamente como sujetos que entre otras cosas tienen capacidad para verte pero de los cuales tú puedes esconderte también esa religiosidad secundaria un poco toda la religión de la mitología griega que es una esa religión politeísta los dioses por así decir interactúan con los hombres pero tú te puedes esconder o no depende ellos ven se presentan delante de ti te engañan te traicionan etcétera tú puedes engañarles luego te castigan es decir hay una una superioridad pero no tienen no tienen posibilidad por ejemplo para ver tu interior o lo que piensas por ejemplo sin embargo en la religiosidad terciaria el dios monoteísta cristiano ya es un dios que te ve por dentro que ve tus intenciones que sabe lo que piensas que te es decir que no puedes esconderte de él que es una idea muy interesante también la idea de que de que no puedes engañarlo no puedes engañarlo aunque quieras ¿no? y si no intentas engañar peor todavía porque te ve la intención o sea que en el fondo también la idea esta de la mentira es interesantísima desde ese punto de vista porque al fin y al cabo la idea de dios aparece como como la figura de un personaje que se antepone a cualquier acción o cualquier estrategia tuya que tengas para dominarle entonces ¿cuál es la la esencia de la mentira? la dominación del otro ¿no? la dominación del otro esa idea de como no lo define lo dice con esta idea la idea de que la conciencia del engañado está envuelta por la conciencia del engañado porque el engañador sabe prevé lo que va a hacer el engañado pero el engañado no sabe que el otro sabe que lo está que lo está controlando entonces ponía un ejemplo bueno muchas veces y lo cita Vidal Peña en un parágrafo que me gustaría leeros lo leo ya veis que es interesante dice Vidal Peña en un texto suyo de titulado bueno en la introducción a las meditaciones metafísicas de Descartes porque ya sabéis que Descartes en las meditaciones metafísicas propone precisamente la idea de un genio maligno dice puede haber un genio maligno que hace que yo me engañe cuando yo estoy aquí con las matemáticas intentando creyendo que puedo conocer el mundo racionalmente a través de la matemática la única manera de suponer que me estoy equivocando es que haya un ser un ser superior un genio maligno que tenga entre sus objetivos el engañarme ¿no? engañarme precisamente entonces Vidal Peña describe así al genio maligno dice podríamos recurrir aquí a un pintoresco ejemplo que los alumnos de Gustavo Bueno solíamos oírle en sus explicaciones de clase cuando trataba de este asunto la conciencia humana dice ante el genio maligno sería un poco como el mono no recuerdo por desgracia que clase de mono atrapado por el cazador poniéndole un fruto en el interior de una calabaza ahuecada de tal manera que por el hueco pueda pasar la mano estirada pero no el puño cerrado el mono mete la mano y agarra el fruto pero después no sabe abrir la mano y por no abrirla queda preso en el artificio diríamos con escándalo de sano vejaviorismo dice Vidal Peña pero se trata de un modo rápido de hablar que el mono queda preso de su evidencia de que coger el fruto es todo el designio de su acción pero el cazador sabe más que él sabe que el proceso es más complejo y quiere que el mono se engañe lo tiene agarrado en las limitaciones de su conciencia la conciencia de uno está envuelta por la del otro eso sería Dios o el genio respecto de nosotros o si no se quiere decir Dios la realidad independiente de mi conciencia acaso hay en ella leyes que yo ignoro que desborda cuanto puedo entender y así una vez supuesta tal hipótesis mi deber es dudar de todo como Descartes hace etc veis un poco la idea ese es el planteamiento es decir el engaño es una forma de dominar la conciencia del otro para hacerle que haga lo que a nosotros nos interesa entonces claro cuando eso lo vemos desde la perspectiva desde la perspectiva de la relación del hombre con los animales pues se concluye o se conduce a esa separación cada vez más manifiesta en virtud de la cual la conciencia del animal queda totalmente envuelta por la conciencia del hombre y por lo tanto su mundo absorbido por así decir por el mundo del hombre pero en el caso de los hombres también ocurre lo mismo es decir la mentira es una estrategia constante de nosotros que la podemos hacer a muchísimas escalas para llevar a cabo nuestros fines nos estamos engañando constantemente unos a otros y lo mismo lo podemos hacer a escala individual a escala de grupos o a escala de estados o a escala de partidos políticos entonces claro la idea de que por ejemplo a escala política existe la mentira y la manipulación o el intento de dominar es evidente sobre todo cuanto más fuerte eres más capacidad o más posibilidades tienes de que de que de que tu traje por así decir te haga parecer Aquiles y puedas defenderte con él es decir la fuerza que adquiere por ejemplo un partido político o un estado o un conjunto de estados frente a otros no solamente le permite dominar mediante la fuerza mediante la violencia o las almas sino también mediante los laces mediante la mentira mediante la manipulación la canalización de las acciones del otro en función de tu fuerza para poder imponer ese dominio esas acciones esa es la situación entonces claro cuando se discuta por ejemplo en estos artículos que todos acaban siempre hablando del tema de los conspiranoicos pues el tema de la conspiración no tiene ningún recorrido es decir claro que cuando tú apelas a la idea de que algo puede estar planificándose por algún grupo de interés en la medida en que eso pueda estar canalizando las acciones de otros estados o de otros partidos o de los individuos etcétera evidentemente eso está ocurriendo no hay por qué es decir el intento de digamos el rasgarse las vestiduras porque alguien diga que puede haber una conspiración es absurdo porque verdaderamente todos estamos planificando y en conflicto entonces esas planificaciones existen realmente no sé si me entendéis y precisamente una de las estrategias de la lucha contra las mentiras el desvelamiento de la verdad precisamente consiste en descubrir la trama antes de que se acacen los resultados es decir la verdad se desvela y claro es un escándalo el Watergate o el caso de Irán Gate por ejemplo que estábamos hablando antes del caso de 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 Ronald Reagan que se descubrió que estaba vendiendo armas a Irak y a Irán al mismo tiempo en la guerra de Irak en la guerra entre Irak e Irán Irán eran los enemigos sin embargo le vendía armas también entonces eso se descubre es un escándalo etcétera pero bueno ya está aquello está pasando entonces la idea es efectivamente la lucha por el desvelar la verdad es descubrir las trampas del que las estuviera haciendo eso es la situación entonces cuando se puede hablar de una era de la posverdad ahora desde esta perspectiva cuando se podría hablar de una era verdaderamente de la posverdad es decir acabe la posibilidad de plantearse una era de la posverdad pues sí siempre que se suponga que existe la posibilidad para algún grupo de humanos supuesto ¿no? que tenga capacidad de controlar todas las acciones posibles del resto de los grupos humanos de manera tal que a ninguno de ellos le resulte posible desvelar la trampa pues dais cuenta es decir la única manera de hablar de posverdad es cuando la mentira esté tan establecida y sea tan imposible digamos de erradicar que nos resulte imposible a todos tiene que ser algo en donde la conciencia del resto de la sociedad por así decirlo de toda la sociedad quede envuelta de tal manera por una conciencia superior que sea capaz de dominarnos y hacernos creer lo que sea hacernos creer que vivimos en la era de la posverdad por lo que sea no sé si me entendéis pero eso ¿cómo se consigue? pues tendría que ser digo yo si por ejemplo Gustavo Bueno en su teoría de cierre categorial habla de las ciencias humanas las ciencias humanas son las ciencias que estudia aquellas cuestiones en las que los sujetos humanos están involucrados en ellas en esas cuestiones de manera que no puedes segregarlos del campo de estudio entonces dice Bueno que en ese tipo de ciencias no cabe la posibilidad de establecer verdades digamos alfa operatorias porque el sujeto está ahí involucrado y por lo tanto es imposible alcanzar un conocimiento exhaustivo de todo ahora bien la pregunta yo digo desde esta perspectiva no será no será una limitación de tipo moral la que impone bueno a las ciencias humanas cuando dice que las ciencias humanas no pueden construir verdades necesarias por así decir que se conduzcan con la misma necesidad con la que se conducen las leyes de la física o de la química o de las matemáticas y entonces solo en ese caso en el caso de que las ciencias humanas por desarrollos internos de ellas sean capaces pudieran ser capaces de controlar absolutamente todas las variables posibles de nuestras conductas de manera tal que pudiera predeterminarse y canalizarse y dirigirse a esas acciones sistemáticamente sin capacidad para esos sujetos ya aparentemente operatorios de modificar o de cambiar de trayectoria esa sería la única situación la única posibilidad y en eso podría podría erradicar hablar de una era de la posverdad sin embargo si eso fuera así nadie se atrevería a hablar de la era de la posverdad porque entonces tendría que estar programada dentro de ese control o ese dominio pues nada yo creo que ya con eso no sé si perdonarme si me he excedido mucho gracias por vuestra atención y nada más si queréis preguntarme algo o lo que sea mira, mira, mira preguntar estoy juntando unas cosas para preguntar y es bueno abundando un poco en este último término con el que has terminado sobre la posibilidad de una era de la posverdad y en qué puede consistir una era de la posverdad porque si te he entendido bien la idea de fondo es que la posverdad ha estado en cuanto entendida como mentira política ha estado siempre presente sobre todo desde podemos hablar desde la constitución de de los primeros estados de la de la de la polis de los primeros estados etc y yo te pregunto hasta qué punto no podemos relacionar también la era de la posverdad con la presencia masiva que existe hoy y que a veces es más creciente de los medios de comunicación ¿vale? los medios de comunicación que implican una capacidad como nunca de engañar masivamente ¿vale? entonces hasta qué punto podemos relacionar la expresión era de la posverdad con esta era si se puede hablar así donde ha habido una explosión masiva y una presencia masiva de medios de comunicación de masas ¿vale? esto por un lado y luego por otro lado cuando hablas de esta característica de las mentiras que se entiende bien podemos llamarlo una característica ontológica ¿no? en la medida en la que la mentira constituye el propio ser humano constituye el propio ser humano en cuanto ser humano capaz de dominar los animales y de dominar mutua y de dominar otros humanos entonces la pregunta sería ¿hasta qué punto esto no sería solo una especie de mentira junto con otras especies de mentira si podemos considerar que todas las mentiras tienen este carácter ontológico o hay mentiras donde tienen otro tipo de carácter muy diferente que no alcanza ese nivel ontológico de constitución de la propia persona no sé si si he entendido bien porque si he entendido bien parece se atribuir a todas las mentiras este carácter ontológico de constitución de la propia personalidad de la propia persona y de y característica y unas mentiras capaces de constituir al propio ser humano en cuanto distinto de los animales entonces la pregunta es si si esto no sería si este tipo de mentiras que yo lo veo de que existen es solo una especie junto con otras especies que a lo mejor recomendarían algún tipo de clasificación y bueno serían estas dos preguntas más adelante bueno con respecto a los medios de comunicación claro efectivamente vivimos en una era de eclosión de los medios de comunicación ahora bien eso no es decir claro al haber más medios de comunicación más fuentes de información necesariamente las mentiras se multiplican pero se multiplican pero no hay una congruencia necesaria entre ellas afortunadamente es decir la cosa sería es decir la la posibilidad de dominación de la conciencia de todos los hombres a través de los medios tendría que conducirnos a que todos los medios estuvieran haciendo el mismo discurso por así decir tendría que ser eso de algún modo no sé cómo decirlo pero por ejemplo estoy pensando que se yo en un mundo feliz de Huxley ¿no? ¿cómo se consigue la dominación de toda la población? pues a través de una droga que los tiene aniquilados los tiene aniquilados tiene su conciencia dominada por una manipulación química o lo que sea en el caso de Orwell en 1984 aparte de la represión implacable está la construcción de la manipulación constante del pasado por así decir ¿no? a través del ministerio de la verdad pero ahí en ese caso por ejemplo hay un control absoluto de la información un control absoluto de una sola fuente de información sin embargo en la era de los medios de comunicación sobre todo ahora de las redes sociales y demás evidentemente cualquier mentira tiene un alcance muchísimo mayor eso sin duda tiene unas repercusiones mayores pero también hay más contradicción o más puntos de digamos de información en conflicto en la medida en que lo haya porque eso también puede ser un espejismo pues que puedes decir tú no es que hay medios de comunicación distintos pero todos están dominados por un mismo yo que sé sabemos que hay medios de comunicación que tienen un sesgo ideológico otros tienen otros ideológicos sin embargo pertenecen a la misma empresa entonces ¿qué es lo que está pasando ahí? bueno pues a lo mejor están reduciendo la cuestión de la información a la exigencia de una audiencia una audiencia que forma parte del negocio entonces yo que sé también es verdad que por ejemplo que sé yo el desarrollo de la publicidad es claramente un despliegue de tecnologías orientadas a canalizar las conductas de los hombres desde el punto de vista del comercio lo que sea el libro este por ejemplo de William Mayers los creadores de imagen en Madison Avenue donde son capaces de catalogar y clasificar toda la sociedad los tipos de personas en función del tipo de consumidor y en función del tipo de producto que se le va a vender de tal manera que cada uno queda catalogado ahí y sorprendentemente se cumple esa predicción de tal forma que lo que tú haces hace que efectivamente ese tipo de personas consuma esos productos y no otros etcétera claro eso es eso es un control absoluto de la conducta digamos de compra o de consumo de los consumidores ¿cuál sería el asunto o el de una empresa de publicidad al poder pues encontrarse la clave para poder canalizar tus conductas no de una manera estadística sino de una manera necesaria causal es decir la posibilidad de tener una estrategia que haga que tú hagas exactamente eso que te dice desde el punto de vista del consumo entonces claro por ejemplo todo lo que se está hablando ahora todo lo que se está especulando ahora sobre el tema de los big data claro nosotros sabemos que a través de no de los medios de comunicación sino fundamentalmente de los móviles de estos instrumentos de los ordenadores de la informática nosotros estamos alimentando bases de datos a lo loco con todas nuestras conductas con prácticamente todo lo que hacemos está filtrándose a través de estos medios y quedando digamos recogido en bases de datos que a su vez tienen cada vez más velocidad o más capacidad para gestionar y utilizar esos datos desde un punto de vista práctico es decir que efectivamente si se está alimentando por así decir una especie de almacén sistemático de acciones que podría en un momento determinado quizá permitir a un publicista o a un partido político canalizar el voto en una dirección cuando eso digo yo se hiciera de modo que tu conducta estuviera dictada causalmente al margen de tu voluntad o que tu voluntad estuviera sometida verdaderamente al designio de esa empresa de publicidad o lo que sea ahí estaríamos hablando de la posverdad también podría ser pero mientras que eso no sea así es decir mientras que no exista esa posibilidad de canalizar causalmente nuestras acciones a través de un control exhaustivo de todo lo que nosotros podemos hacer que es yo creo a lo que se aspira en el fondo es decir en realidad se está buscando eso o se pretende eso o se a través de la gestión informática de internet de la información que tiene cada uno de nosotros es decir ese tópico tan grande que está diciéndose cuando nos daban los móviles gratis porque a cambio de los móviles nosotros regalábamos información de nosotros mismos que puede interesar a nadie lo que yo haga en mi casa o a cualquier hora pues interesa interesa mucho interesa mucho desde el punto de vista de las posibilidades de conocimiento exhaustivo de cuáles son nuestras conductas nuestras acciones nuestras sí nuestras decisiones entonces en ese sentido yo creo que claro los big data la informática busca o pretende yo creo pretende ir en esa dirección pero con respecto a los medios de comunicación de momento es decir la imposibilidad digamos de de ese ministerio de la verdad hace que ahora mismo cualquiera de nosotros a través precisamente de internet tengamos muchísima más capacidad más rapidez para conocer y para desvelar cualquier trama cualquier trama cualquier trama preparada para engañarnos más aún si es de un político es decir que cuanta más información se tiene y cuanta más información está registrada y cuanto más acceso tenemos nosotros a esa información más posibilidades tenemos de contrastar y descubrir esas tramas esos engaños que se están ejecutando constantemente por políticos que tienen planes precisos para determinadas cosas o que dicen determinadas cosas en función de si yo puedo descubrir esas contradicciones que me indican que nos están engañando etcétera etcétera es decir lo que tenemos yo creo ahora mismo a través de los medios de comunicación es una mayor conciencia eso sí posible o por lo menos accesible a nosotros de los engaños que se puedan hacer de los engaños que se puedan hacer se les puede pillar mucho más fácilmente claro yo creo que la razón por la que luego claro luego está el hecho de que tú lo descubres y ese político engañado queda completamente manchado ¿no? o sea pierde completamente la credibilidad y el respeto por el ejercicio de los engaños te das cuenta entonces en ese sentido también el hecho de que sea más fácil que todo pillar a un mentiroso es decir que estemos pillándolos con más facilidad por ejemplo política pues también podría ser una de esas notas que define una era de la posverdad es decir que no sepas digamos o que no tenga una carga moral negativa el hecho de que estés utilizando las mentiras sino asumir que las estás utilizando pero en ese sentido sería yo creo que desde el punto de vista de la comprensión de nuestra realidad envolvente sería muy positivo sería reconocer que efectivamente todo el mundo está engañando y que hay que estar al tanto para que no te engañen y que hay que estar espabilado porque te están engañando desde luego y no ahora sino siempre hay que estar intentando engañar lo que pasa que la política en la medida que está siempre ahora mismo toda ella registrada a través de los medios pues para nosotros es mucho más fácil desvelar esas mentiras entonces luego claro a lo mejor están perdiendo credibilidad o se está disolviendo en todo caso podría ser también entendido así podría pensarse que se está disolviendo ese principio moral que supone que el ejercicio de la mentira es pecaminoso en todo caso y decir bueno pues te das cuenta por ejemplo el caso de yo que sé pero hay miles pero aquella historia de una tal Valeria que andaba por ahí Pedro Sánchez utilizando en cada mítin iba a un mítin a Extremadura y utilizaba una Valeria que era vecina de ese barrio iba a Barcelona y era una Valeria de otro barrio de Barcelona y en Galicia lo mismo entonces cuando tú contrastas esos discursos aquella figura política se te cae al suelo completamente pero ahí lo tienes o sea que verdaderamente el descubrimiento de la mentira no lo ha desprestigiado lo suficiente como para perder el poder pero si a lo mejor nos ha hecho a nosotros mucho más desconfiados o más conscientes del ejercicio recurrente de las trampas y las trampas eso sería en todo caso sería una una posibilidad y supongo yo que a lo mejor la razón por la que moralmente se ve tan mal el ejercicio de la mentira pues tenga que ver con el hecho de que las mentiras no tanto ahora pero si desde el punto de vista de la supervivencia de la especie humana en un contexto de conflicto con otras especies en evolución o en desarrollo pues claro si te pillaban en la mentira era uno menos es decir que el que te pillan en la mentira es terrible porque porque supone que has fallado en el ejercicio de la técnica del engaño para la supervivencia pero claro por otro lado yo creo que la mentira siempre es una estrategia una estrategia entonces la mentira supone saber supone conocimiento es decir no hay mentira sin verdad la mentira de hecho es una verdad una trampa es una realidad material pero es una trampa y su eficacia como mentira es precisamente que funcione como trampa entonces el hecho de que sea un engaño para otros no significa que no sea una realidad verdadera para el que la está ejecutando como tal en tanto que funcione como trampa eso es eso en fin el tema de los medios yo lo vería por ahí por un lado la disolución a lo mejor la pérdida de prestigio de los políticos que utilizan las mentiras y por lo tanto del criterio moral que identifica la mentira como algo malo y luego desde el punto de vista desde el punto de vista de esas posibilidades de la posverdad sería en la medida que todos los medios por así decir quedaran sometidos a un único poder por así decir en todo caso porque yo creo que los medios de comunicación ahora mismo nos dan más posibilidades nos abren más las posibilidades de control que nunca y luego me preguntabas la mentira como constitutivo ontológico del hombre claro yo creo que sí que la mentira constitutiva del hombre pero no porque no tan como técnica como técnica de engaño dice bueno aquí en este libro Televisión Apariencia y Verdad que trata estos asuntos de manera interesantísima claro la técnica humana es una técnica digamos de manipulación y de destrucción de las naturalezas para utilizarlas analizándolas y sacar de ellas no es una mimesis como copia solamente es una mimesis que primero tritura por así decir la naturaleza y una de las formas de control de la naturaleza es cuando estás aprovechándola para hacer algo que ella no tiene previsto por así decir si tú prevés lo que el animal va a hacer y haces una trampa cazas al animal o lo que sea pero si tú pones un molino aprovechando el cauce de un río pues estás haciendo estás construyendo modificando irónicamente la la propia la propia realidad natural del río aprovechándola para hacer algo que no está previsto en su naturaleza por así decir pero si en la tuya está dominándolo entonces yo creo que no hay es decir es una técnica de control es una técnica de control de la naturaleza digamos no viviente y de los animales y también de los hombres entonces no no tiene nada es decir desde el punto de vista de la realidad no deja de ser aunque sea una mentira aunque sea una manipulación un engaño una forma de canalización y de aprovechamiento de la naturaleza más allá de lo que por su naturaleza está haciendo cada cosa cada naturaleza particular o sea o sea que yo creo que podemos decir eso en la mentira hizo el hombre podría ser muchas gracias enhorabuena por la charla gracias yo no sé si estoy un poco pesimista o no sé respecto a esta última expresión a la pregunta que te hizo Jalos la primera pregunta es que yo tengo la sensación de que bueno ya no está socialmente mal vista la mentira la tenemos tan asumida tan asumida que ya no ya ni los políticos nadie buscan unos discursos para vendernos la moto ya esto tan trivial y tan burdo y tan que tenemos asumido que todos nos mienten entonces ni ellos mismos tratan de engañarlos entonces en ese sentido yo estoy muy desencantado con los medios de comunicación por supuesto con los políticos y nosotros como sociedad estamos como obligando a los políticos a la de internos porque el que no miente está jugando con menos cartas que los demás entonces ya te digo es una misión muy pesimista pero que vamos que todo todo me lleva a pensar así no sé qué opinas tú de ello pues sí lo mismo pero ¿por qué lo ves con pesimismo? es un motivo de alegría saber saber que te están engañando y por lo tanto puedes defenderte lo malo o sea el hipócrita que dice que dice la verdad es un cínico es mucho peor es decir tú tienes que saber que el que te está diciendo que está diciéndote la verdad te está engañando doblemente entonces es mejor yo creo que en este sentido el desvelamiento de que todos son trampas pues nos pone también mucho más en guardia y por lo tanto es decir la pérdida de confianza la pérdida de confianza en lo que nos digan más allá y te da a ti la posibilidad también de defenderte de esa o de no o de no aceptar de manera cándida lo que te lo que lo que te están intentando vender como una verdad cuando sabes que todo es un juego de trampantojos yo creo que entiendo tu pesimismo pero es un pesimismo que está inspirado en esa idea en la idea de que de algún modo hemos perdido la inocencia bueno pues perdamosla de una vez porque para qué esa inocencia no nos ha servido para nada más que para que nos líen porque esa inocencia en virtud de la cual supuestamente hemos estado digamos viviendo creyendo que vivíamos en una era de verdad pues era mentira también no hay inocencia que valga a lo mejor es al contrario habernos hecho creer que la verdad tenía un valor era una manera de tenernos manipulados también desde el punto de vista político digo otra cosa es que luego tú es decir yo que sé la confianza por ejemplo me acuerdo de un ejemplo que ponía bueno del libro este de un tiempo de silencio de Martín Santos que sale el ejemplo de Ortega que saca esta Ortega allí llega llega del extranjero después del exilio y da una conferencia en Madrid y entonces mirando al público de los estudiantes de la Universidad de Madrid saca del bolsillo una manzana y entonces se pone a mirar para ellos y dice esto que ven ustedes aquí no es una manzana entonces todos se quedan ahí asombrados porque aquello no es una manzana claro ¿qué era? podía ser como lo de esto es una esto es una pipa ¿no? el cuadro de Madrid o esto es una ¿te acuerdas ese cuadro de Madrid este de la manzana o de la pipa? pero si claro que es una manzana si es una manzana ahora si Ortega me da la manzana y resulta que es de plástico pues entonces no es una manzana pero me estás engañando no es es decir si a mí Ortega me dice que eso es una manzana y yo por mi experiencia identifico que lo es si luego descubro que es de plástico no he no he es decir no he perdido no he fallado a mi percepción de la manzana como tal sino que lo que pierdo es la confianza en el que me la da ¿te das cuenta? es la confianza en el engañador y no en el objeto de engaño sino en el engañador que me está manipulando con eso entonces yo creo que está bien que cojamos un poco o sea que perdamos la inocencia en eso porque siempre se ha utilizado el engaño siempre se ha estado utilizando el engaño político y otro y en todo pero además es que no es necesariamente de manera siempre negativa es decir el uso de la mentira es una también hay hay una mentira piadosa hay mentiras médicas mentiras terapéuticas es decir hay formas de mentir que garantizan pues pues el orden social también es decir no son no es ¿te das cuenta lo que te quiero decir? a eso voy quiero decirte que en el ámbito político queremos que nos engañen no es que hayamos pensado en la inocencia queremos que nos engañen y oí lo que queremos oír eso sí y entonces hagan lo que hagan mientan lo que sientan vamos a seguir contando a los mismos porque somos somos son los nuestros por eso no creo que hayamos perdido la inocencia sino que no que lo que queremos es vivir en un mundo de fantasía a las habitas que no lo vean también también puedo verlo así de acuerdo porque efectivamente la mentira requiere también de alguien que esté dispuesto a creerla y en la mentira política es vamos es fundamental el hecho de que tiene que haber alguien que esté esperando que llegue esa mentira entonces eso es un poco el sectarismo también es decir tú sabes que te están engañando pero sigues con los tuyos aunque sean unos evacuadores igualmente pero eso ya eso ya es una cuestión que supongo yo que desde el punto de vista histórico político y cultural pues habrá que ir haciendo lo posible porque la gente reaccione a esas mentiras de un modo que no sea sectario digo yo porque eso es eso forma parte del juego efectivamente de un momento como encajas yo creo que como se puede encajar aquí esa tendencia de la caribola de la mentira cuando la religión solo puede mentir los chamanes los chafes la religión no te deja mentir es un pecado si no 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 la religión para la religión es un pecado y sin embargo estamos haciéndolo todo el tiempo entonces claro moralmente es malo el mentir pero esa es la contradicción un poco entre la valoración que hacemos de esa circunstancia y el ejercicio de ella de manera recurrente pero claro en el caso por ejemplo del mago o del cura o el cura una cosa es que te mienta deliberadamente y otra cosa es que él crea lo que dice no es lo mismo claro el cura por ejemplo San Manuel Bueno Mártir utilizaba la mentira piadosa pero porque no creía pero si crees no estás mintiendo verdaderamente no estás mintiendo estás es decir tú puedes estar digamos inspirando o animando a la gente a que no mienta y la gente pues en la medida de lo posible pues no mentirá intentará cumplir con el precepto pero al fin y al cabo lo hace y se sentirá mal tendrá mala conciencia lo que sea pero es una realidad irrebatible imposible de evitar el ejercicio de la mentira yo creo vamos yo creo que es claro pero tú tú sientes asumes el pecado en el caso del punto de vista religioso pero también es una manera de tenerte engañado te das cuenta tú a lo mejor asumes esos preceptos pero luego otros claro de ahí está toda la hipocresía de la iglesia todas estas cosas esa esa típica historia de van a misa rodeados de sus hijos pero dan la paz dan la paz con sus manos manchadas pues sí esa hipocresía forma parte de nuestra de nuestra vida la hipocresía es así yo no entro a valorarla positivamente o negativamente pero nos está funcionando todo trápo o sea que bueno o sea que es como si siempre te estuvieran construyendo unos relatos por ejemplo en el caso político se ve muy mal muy claramente que es que en ese sentido de que tú hablas de la de la manipulación y tal por ejemplo en el aspecto político se ve muy bien en los discursos quiere decir que siempre te están vendiendo como un relato claro claro no no es que claro totalmente o sea es que vamos a ver tú por ejemplo una noticia es decir la forma de dar las noticias del teledial o lo que sea tú estás lo que te está ocurriendo es que hay un problema y es que nosotros tendemos a confiar en el en el en el en el en el en el conferenciante o sea Ortega con la panzana tú confías en él si luego la panzana es de plástico pues te ha liado te ha vendido la moto él te ha ha faltado a tu a tu confianza esa confianza es el esquema de identidad en el que se realizan todas las mentiras por ejemplo Orson Welles en el en ese en ese episodio de de la guerra de los mundos que se ponen a narrarlo por la radio y de repente la gente sale despavorida y demás bueno pues claro ahí lo que ha ocurrido es que la gente confía en el medio como una fuente de verdad y entonces lo que están oyendo pues inmediatamente creen que está ocurriendo pero porque confían en el medio te das cuenta tienes que confiar en lo que te está diciendo igual que la televisión son medios que de de por por su propia naturaleza tú entiendes que son verdaderos confías en que están están repitiendo verdades y ahí es donde está la trampa si tú no confiaras en ellos te das cuenta no te engañarían pero estás confiando completamente estás bajando tienes baja la guardia o lo que sea estás escuchando a un orador confías en él lo que te está diciendo pero evidentemente si es un discurso político si es un si tiene la intención de que tú actúes de una determinada manera pues te está canalizando tu opinión te está canalizando tu pensamiento tus acciones tus votos te está canalizando tu consumo constantemente están convenciéndote de que hagas algo pero claro la cosa es que no se note ¿no? yo creo que es es un un juego siempre así de engaños de engaños de manipulación iba iba a preguntar también en relación a un fenómeno que me pareció muy curioso en Cataluña sobre todo en los momentos donde el desafío independentista llegó más lejos con un transferente unilateral etcétera creo que es un escenario muy interesante para analizar el fenómeno de la coseclar allí por ejemplo yo por lo menos tal como yo lo analizo si ocurrió de un modo pero clarísimo paradigmático el fenómeno de la estirada del silencio había un grupo dominante envolvente que llegó a crear un relato respaldado por las instituciones catalanas y otro grupo donde sabía que eran conocedores de que estaba basado en un fundamentalismo en mentiras en manipulaciones etcétera de esas propias instituciones pero esa esa minoría conociendo esa verdad conociendo esa manipulación sin embargo no pueden hacer de frente sino todo lo contrario se van viendo cada vez más arrinconados personas que tienen una muerte civil muerte política muerte civil etcétera porque son expulsados de las propias instituciones de sus puestos de trabajo son arrinconados etcétera entonces me parece un fenómeno muy interesante para analizar la posverdad en uno de sus aspectos más donde consigue alcanzar unos efectos pero poderosísimos donde consigue engañar a gran parte de la población instalar esa mentira en las propias instituciones llegar llegar muy lejos donde hay todo tipo de perfiles psicológicos y situaciones psicológicas los que se quieren engañar a sí mismos los que se creen esa mentira y cómo al final esa especie de profecía se cumple a sí misma porque si ese desafío consigue un respaldo suficiente en el nivel europeo etcétera puede incluso poderos plantear eso no es la posibilidad de sus objetivos una cataluña independiente entonces a donde quiero llegar es un poco ligarlo con la pregunta también de Gustavo que según la escala según la escala a escala pues a lo mejor de individuos de grupos pequeños etcétera no tanto pero a gran escala si hay ciertos aspectos que imitan un poco el pesimismo porque los mecanismos que podemos que podemos utilizar para hacer frente a esas mentiras a gran escala pues no parecen suficientes como para frenarla frenar sus efectos etcétera si, si a ver ahí de lo que se trata es de la fuerza que tengan las instituciones o los partidos que tienen la intención de la independencia para imponer su mentira pero claro dices es una mentira todo es una trampa es una trampa pero claro que es una trampa es que el objetivo de la mentira es conseguir un resultado que sea el fin en virtud del cual tú organizas esa trampa que es digamos es el programa preparado para ¿para qué? para canalizar la acción de los individuos en una dirección que digamos conduzca a cumplir tu objetivo es decir esa es la paradoja de las mentiras las mentiras se hacen para conseguir una realidad nueva es decir para alcanzar un resultado objetivo verdadero es decir ¿qué más me da a mí desde el punto de vista por ejemplo en la historia los independentistas todo el debate que llevamos con el tema de la manipulación de la información de los datos históricos de la interpretación de la historia de Cataluña etcétera todo el mogollón que tienen preparado que es una manipulación escandalosa desde el punto de vista no seológico del ejercicio de la historia es un escándalo manifiesto todas las manipulaciones que hacen para legitimar históricamente sus aspiraciones independentistas todo eso forma parte de una pelea de una pelea que tiene que ver con el engaño entonces es una mascarada pero que busca esa finalidad está forzándola entonces es una batalla una batalla que hay que librarla el resultado el resultado será el que sea pero es una batalla que hay que ser consciente de que está ahí esa batalla hay que librarla realmente hay que responder a esas a esas manipulaciones a esos engaños porque esos precisamente son las fuentes que alimentan el intento de establecer esa realidad nueva que puede hacerse si va a cancelar la independencia pues será una realidad construida quiere decir no hay estado no hay estado cuyo cuyo origen no esté envuelto en una mitología que es una mentira como una catedral todas o sea que todos los estados se han construido así de alguna manera tienen sus mitos de soberanía que son son mitos inventados son mentiras entonces no entramos directamente en ética es que todo nos basamos en una mentira no, no muchas contradictorias eso y en este caso en este caso que estamos hablando de tema político antes de ayer en lo que se vio también palpable es que ahora mismo a las personas que les damos toda nuestra confianza nos están engañando y entra el conflicto de que yo confío en alguien que sea íntegro ¿qué me va a pasar? pues que te van te van a decepcionar seguro no o sea yo claro de ahí está el problema es un problema que en política por ejemplo es escandaloso o sea los políticos no solamente es que engañen es que engañan diciendo que no engañan engañan diciendo que no te van a engañar venden honestidad porque tú valoras la honestidad y entonces ese es es su su simulacro su aspecto o sea su forma de engañarte de ti su capa es la capa de de la honestidad y tú vas queriéndote eso hasta donde quieran llevar ellos que son los que por eso precisamente te están manipulando ahora bien la cuestión es claro aquí de lo que se trata precisamente las posibilidades que nosotros tenemos de control o de acceso a la información hoy nos permiten más que nunca poder ir ilvanando esas franjas de verdad que es precisamente desvelar las trampas que hacen entonces nosotros tenemos el deber de hacerlo es decir no podemos confiar ciegamente en ese conferenciante tenemos que desconfiar de él te das cuenta porque tenemos intereses clarísimos pero está claro que sus objetivos están determinados a una escala que tú no no puedes advertir hasta donde pueden llegar sus intereses pero en la medida que dependen de ti en la medida que puedan depender de ti pues claro está nuestra acción ahí las selecciones lo que sea lo que lo puedas abordar otra cosa diferente es fíjate si cumpliera la posibilidad de que de que pudiéramos estar manipulados de tal manera que no pudiéramos tomar decisiones contra eso pero acaso estamos hasta ese nivel digamos de engañados que no yo creo que no esa idea de la alienación de la falsa conciencia de Marx según la cual estamos alienados necesariamente que no tenemos ni una franja de verdad ni una franja de verdad eso no puede ser la conciencia la conciencia humana se construye en eso en el conflicto precisamente en el conflicto entre lo que nosotros pensamos y las cosas que nos encontramos delante esas contradicciones son las que va conformando nuestra conciencia y por lo tanto no podemos hablar de una falsa conciencia de una conciencia completamente invertida que nos hace ver todo mal que nos hace engañarnos completamente no podemos pensar eso yo creo que ese es un planteamiento metafísico también es decir nosotros tenemos perfectamente más que nunca más que nunca precisamente con los medios de comunicación ahora mismo de poder discriminar ahí a los tramposos y pillarlos y tomar decisiones en función de eso no digo yo que eso nos vaya a salvar de nada porque el poder también tiene otras formas de ejecutarse que no son las de llegar al parlamento y hay otras maneras de puede haber puede haber o puede darse una situación política en la que en la que el político que representa al pueblo y que es elegido por el pueblo que sea muy bueno y todo lo que quieras sin embargo él a su vez no sea más que un mamarracho al servicio de unos intereses y unos poderes y unas fuerzas que están digamos actuando al margen de la política o sea eso también puede darse imagínate que la democracia también hay que ser yo creo podemos interpretarlo de una manera demasiado ingenua si suponemos que la democracia es la posibilidad que tenemos nosotros de elegir a los representantes más allá de eso las fuerzas que actúan a la escala política pueden estar al margen de nuestras decisiones como votantes te das cuenta y que a lo mejor pues todo lo que está pasando en el parlamento es un teatro que también es una posibilidad en qué medida los políticos que llegan al parlamento además que es así es que desgraciadamente eso es una cosa que también tenemos que pensar un poco en qué medida a través de todo ese tinglao esa pantomima que montan los políticos en el parlamento no es un teatro claro esa es otra otra cosa interesante que me gustaría que no lo dije antes lo voy a decir ahora con relación a la posverdad por ejemplo imaginemos la posibilidad de que se pudieran recrear simulacros que nosotros viviéramos como reales y que fueran totalmente planificados y preparados para que los viviéramos como reales o simulacros imagínate por ejemplo que se yo un parlamento de actores que no es es decir que no es que no es un teatro tú cuando vas al teatro a ver actores pues sabes que están actuando no te están engañando si puede el actor el actor es un gran engañador si puede el actor por ejemplo hacerte creer a ratos que es yo que sé te das cuenta el personaje que sea hasta el punto si es un buen actor hasta el punto de conseguir que te emociones y hasta que llores o que te liberes ahí de tus angustias viendo el teatro pero cuando se acaba ese bajante loco se acabó la historia si pegara un tiro de verdad al actor en el teatro sería un escándalo eso sería te das cuenta y no podríamos aceptarlo de ninguna manera las películas snoop estas que se dice que son películas que graban cosas reales eso no es una película bueno pero imaginemos que eso no ocurre en el escenario ni en una sala de televisión sino que ocurre en la calle imagínate que no sé por poner un ejemplo totalmente paranoico un atentado terrorista preparado por un grupo organizado que que no es tal es decir protagonizado y preparado por actores configurados para que a ti te produzca la sensación de que estás ahí ante un atentado y no lo es por ejemplo imagínate sin una cosa preparada incluso si los actores que participan en el atentado luego les pegas un tiro y es un tiro de verdad has engañado también a esos actores que has encargado para hacer eso eso podría ser la posverdad también es decir podría darse es decir pensar en la posibilidad de que se produzca realidades totalmente simuladas de las que es imposible saber que es una simulación pues claro tú cuando ves una película sabes que es una simulación no hay engaño en la simulación como tal es una película pero si lo estás oyendo en la calle y no puedes distinguirlo de una obra de teatro ¿qué pasa ahí? ¿te das cuenta? pues ahí sí imaginemos que el parlamento es un teatro y que todos esos personajes que están ahí están actuando a saliendas incluso o bueno sí claro que actúan bueno imaginemos que no saben que están actuando o que están no sé es decir que lo que está ocurriendo ahí no es más que una cortina de humo que oculta una realidad política o unas decisiones o unos planes políticos que están al margen de nuestras posibilidades eso también sería posible ¿no? entonces bueno pues sí tú puedes votar a que mejor te parezca pero luego si las directrices políticas de la Unión Europea es que tienes que hacer reformas pues las haces igual seas de derechas o de izquierdas te podrás sentar mejor o peor si los hacen los que son tus con los que tú sientes más simpatía o menos pero la política que van a hacer es la misma entonces a lo mejor está pasando eso también te das cuenta es decir bueno y de hecho pasa entonces ¿qué es la honestidad política? pues es una una cabronada es mejor mejor verles el plumero todo el tiempo cuanto más se les vea el plumero mejor para nosotros digo yo por eso que hay que desconfiar entonces la búsqueda desvelar los engaños pillar al engañador pillar la trampa siempre en la medida de lo posible lo antes posible es mejor eso es lo que debería hacer por ejemplo la prensa los periodistas por ejemplo ¿no? los periodistas en gran medida podría entenderse el periodismo como como la la profesión orientada a destapar las trampas a destapar las trampas claro pero si están al servicio del mismo engañador estamos perdidos te das cuenta que es lo que ocurre realmente que el periodista actúa en contivencia con el político ¿para qué? para envolver tu conciencia es decir para que tú vayas por donde te dicen ese es el juego de si viendo como es si hay actores de segunda y hay actores de primera y está claro que hay un director detrás con los intereses económicos en la banca dentro y tal pero bueno hay actores que se saltan su papel o que invitan saltarse su papel como es el caso del actual presidente de los Estados Unidos que plantea una cosa que se le está achacando de ser un radical de izquierdas eso es un palipé o realmente propone eso un americano lo de liberalizar las licencias las patentes porque eso se plantea aquí y bueno se tacharía a que lo planteara de un izquierdoso vamos si, si, si bueno todo eso forma parte del juego mira por ejemplo este Barack Obama Barack Obama recibió el premio Nobel de la Paz y preparó un montón de guerras en su en su periodo de presidente unas cuantas y le dieron el premio Nobel de la Paz y está todo el mundo convencido de que se lo merecía además no hay manera de quitarse la imagen de honestidad que arrastra a pesar de haber sido responsable en gran medida o parte del entramado que condujo a la guerra de Libia a la guerra de Siria en fin así que eso pues ahí tienes a un actorazo a un actorazo Donald Trump no hizo ninguna guerra sin embargo a nadie se le ocurriría dar el premio Nobel de la Paz estuvo cuatro años y en esos cuatro años acabó la guerra de Siria acabó la guerra de Libia bueno acabó esta parada o latente acabó o quedó latente lo de Ucrania que ahora ha vuelto a actuar activarse y es decir que y tú no lo es un monstruo en todos los sentidos de la palabra así que todo eso es un paripés y yo creo que este paisano cuando dijo eso de las patentes pues a lo mejor es una manera también de ir labrándose una imagen una imagen política a escala internacional pero no lo sé yo yo sinceramente yo no me fío de lo que de ese plan me parecería muy bien y era lógico que se hiciera lo de las patentes lógico totalmente lógico además necesario pero pero a lo mejor lo hice porque en la Unión Europea le van a decir que no y ya está todo planificado es decir hasta qué punto este lo que sí estamos viendo es que desde que empezó aquí el nuevo pues se ha reactivado el conflicto en Irak se ha reactivado en Siria se ha reactivado en Ucrania y ahora y ahora en Palestina también hay bueno no sé no hay que ver con él o no pero bueno coincide coincide en el tiempo no lo sé pero vamos yo creo que Obama era muy buen actor ¿eh? todo el mundo usa el populismo claro a el que a los que hacen claro es una estrategia es una estrategia de poder de control de dominación yo creo que es un poco el a lo mejor lo que lo que lo que es la era de la posverdad a lo mejor también es eso es decir el estar un poco viendo que el rey está desnudo ¿no? pero viéndolo todo ya de una vez o sea que se acabó eso de ya no hay nadie que le engañe porque sabemos que está engañado es decir ya estamos viendo que son todo mentiras un poco sería a lo mejor esa situación ¿no? pero ser consciente de que está ocurriendo eso constantemente en todo caso sería a lo mejor la manera de verlo ¿no? la era de la posverdad pero no porque antes no no funcionara sino porque antes había eso un prejuicio o un supuesto moral que nos hacía confiar no no supo confiar los políticos no supo confiar desde luego además es lógico pero no porque sean todas sus mentiras malas porque pueden ser mentiras muy buenas también sus mentiras pueden ayudar pues al orden político o evitar conflictos mayores es decir la mentira política no es necesariamente mala sino por sus consecuencias no sé si me entiendes lo que te quiero decir o sea que a lo mejor sí pero si no siendo mentira sí bueno y que más da pero ya ya claro pero es es decir ¿qué prefieres? una verdad sangrienta o aquello de un amuno antes la verdad que la paz decía él antes la verdad que la paz o una mentira que apacigüe a las bestias desde el punto de vista de la prudencia política pues la mentira es un instrumento necesario lo que pasa es que nosotros nos vemos como la cara visible los que no es cierto los políticos entonces entonces lo focalizamos ahí pero realmente quien está detrás son unos unos logros son los intereses económicos muy potentes que son realmente los que dominan los que dirigen los contratos los que pues la empresa los grupos de presa que vemos que no sé que focalizamos mucho los políticos pero los políticos realmente es lo que les manda es en función de de quién ejerce sí claro pero tú votas al político porque es el que pone la cara ese como la marca o lo que sea y eso es lo que te decide a ti entonces por eso invierten a lo mejor en uno que interesa más Obama era muy bueno era un caso genial porque era era negro era joven así interesante entonces funcionó muy bien no sé yo creo que pero claro funciona al servicio de otros intereses claro pero bueno el hecho de que lo sepamos es interesante por ejemplo lo de Wikileaks por ejemplo una cosa un asunto Julián Asangue está perseguido ahí bueno está viviendo un verdadero calvario por haber montado por haber puesto en circulación imágenes de lo que hizo el ejército norteamericano en Irak esas imágenes terribles que se vieron en Wikileaks claro eso tú puedes decir él es un santo porque desvela eso pero es un traidor para la patria estadounidense puesto que pone peligro sus planes políticos allí es así pues el engaño el engaño está al servicio de unos intereses han sido unos planes que pueden ser planes que conforman la eutaxía de un estado el orden político la consecuencia entonces esas mentiras pueden ser necesarias es necesario que estén ocultas o lo que sea es necesario para conservar el orden político en ese país entonces te das cuenta sin embargo ¿por qué lo recogieron en Rusia? porque por lo mejor a los russos les interesaba que aquello saliera para desprestigiarlos o en el mismo conflicto de intereses entonces esa lucha de estados tampoco se puede digamos menos perecial sino que forma parte del juego de trampas en el que se está jugando que están jugando todos los políticos y todos los países entonces en esos conflictos la mentira es un instrumento necesario y es mejor la mentira que la guerra como tal pero a veces se utilizan las dos o depende pero hombre yo creo que en la medida de lo posible si se evitan las guerras pues mejor pero vamos depende eso yo me entiendo lo que te quiero decir eso forma parte del juego de intereses y otra cosa que te quería preguntar esto no es en otra línea es por ejemplo que el papel de la filosofía ¿por qué por ejemplo en los planes de enseñanza cada vez digamos se está retirando más la filosofía que por lo menos con la filosofía puedes tener un pensamiento crítico pensar analizar por lo menos con la filosofía no enseñanza la filosofía bueno más que la filosofía siempre ha sido moneda de cambio entre los partidos políticos también porque no es decir desde que se implantó la LOXE en el año a partir del año 90 bueno en el año 96 más o menos empezó a instalarse en todos los centros se quitaron horas de filosofía pasaron de cuatro horas en tercero de BUC y cuatro horas en segundo en COU a tres horas en cada una hubo un tiempo al principio que la filosofía del segundo de bachillerato la historia de la filosofía era solamente troncal para la modalidad de humanidades tenía cuatro horas no era para todos pero fíjate eso la LOXE es del PSOE cuidado eh y quien restauró por ejemplo la historia de la filosofía del segundo de bachillerato para todos de tres horas fue el decreto de Esperanza Aguirre cuando era ministra de educación y era Esperanza Aguirre era del PP restablece la historia de la filosofía obligatoria del segundo de bachillerato para todos luego se impone viene la LOE la LOE la LOE de Zapatero y se quita lo de la ética como alternativa a la religión entonces se introduce la idea de que mientras que los alumnos están en religión los otros están en no religión o sea esperando por derecho de los alumnos de religión para que no haya base de materia y tal y en esa no se puede hacer nada llega la 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 11 si la 11 la de la de y en esa se introduce una cosa que estaba recogida ya en la ley del 70 que es que en religión mientras que los alumnos están en religión habrá valores éticos de alternativa antes antes era la ética entonces en primero segundo tercero y cuarto de la ESO hay religión y como alternativa valores éticos es una hora a la semana pero eso lo dan los de filosofía también entonces eso lo impone la ley de Betz que era del PP y ahora viene la ley de CELA que es la LOE y esta ley quita otra vez valores éticos como alternativa a la religión la quita y solamente pone una asignatura de valores éticos que no sabemos las horas que va a tener en tercero entonces y lo es de PSOE o sea que de PSOE y de B están jugando un poco que si quita y pon o bien historia o bien valores éticos están un poco los dos ahí pero no es por ejemplo mira Manuel Sacristán un filósofo español de los años del siglo XX marxista escribió además es interesantísimo esto porque este señor escribió un panfleto en el lugar de la enseñanza de la filosofía en los estudios superiores donde él proponía que se eliminara la enseñanza de la filosofía como tal porque él decía que la filosofía estaba era el discurso al servicio de la clase dominante fíjate de la clase del Estado una forma de legitimación en aquellos años estábamos en los 60 una forma de legitimación del Estado franquista entonces había que eliminar la enseñanza de la filosofía como un paso para ir camino de la erradicación del Estado puesto que el Estado para el marxismo es el instrumento de la clase burguesa para someter a los trabajadores etcétera entonces la eliminación del Estado pasaba por entre otras cosas la eliminación de la enseñanza de la filosofía una cosa completamente absurda pero es así es así está planteado y es un argumento que él utiliza en varios libros cuando más adelante uno de sus discípulos Paco Fernández Wey escribió un artículo sobre esa cuestión y decía él todavía no se ha conseguido erradicar la enseñanza de la filosofía pero vamos camino de hacerlo es decir es un plan que estaba previsto en Manresalistán pero no se ha concluido todavía pero vamos es interesante que está pensándose se está pendiente de eliminarlo desde una perspectiva digamos positivista es decir desde la perspectiva supuestamente de que la filosofía es un saber adjetivo no es un saber sustantivo por sí mismo sino que está dándose más bien en el desarrollo mismo de los conocimientos científicos entonces Manuel Sacristán y estos seguidores suponen que la enseñanza de la filosofía es un pastiche que debe eliminarse y dejar solamente digamos contenidos de carácter positivo en la formación secundaria y universitaria en todo caso habría al final al final de los estudios una especie de instituto filosófico donde los ya ingenieros arquitectos astrónomos lo que sea se juntaran ahí para discutir cuestiones de filosofía que saldrían de las propias disciplinas suponiendo que no hay una especificidad propia de los contenidos de la propia filosofía como un saber como un saber de verdad que la filosofía se entiende como un saber de segundo grado pero claro es decir un saber que se alimenta de saberes de primer grado que serían las ciencias por así decir y las técnicas y la política pero eso no significa el hecho de que sea un saber de segundo grado no significa que no sea que no tenga una sustantividad propia ahora la cuestión de la naturaleza misma de la filosofía como tal es un asunto que está en discusión constante entre los propios filósofos que no se ponen de acuerdo eso hay una anécdota que me contaba un amigo de ahí en Grecia uno de estos centuriones que llegaron vieron en Atenas tantas escuelas de filosofía que decidió juntarlos a los representantes de todas las escuelas de un sitio de aquí no salís hasta que nos pongáis de acuerdo que no hubo manera es decir que no es no es o sea entre los filósofos no hay acuerdo tampoco ¿qué ocurre? entonces pues que en la enseñanza de la filosofía en secundaria los profesores de filosofía no dan las mismas cosas o dan cosas parecidas pero las dan desde distintas perspectivas filosóficas entonces eso puede dar lugar por ejemplo ha dado lugar a que algunos filósofos incluso siendo defensores de la disciplina de la filosofía como disciplina académica pues no encuentren tampoco tanta necesidad de que se dé filosofía en secundaria porque piensan que a lo mejor en vez de dar filosofía lo que están haciendo es algunos o supuestamente pudieran estar haciendo algunos pues una papilla ideológica y de mala manera te das cuenta que yo bueno por ejemplo decía eso criticaba o sea tampoco veía tan necesario la enseñanza de la filosofía en secundaria puesto que muchas veces en vez de dar filosofía pues das otras cosas o das una ideología pues está porque claro el discurso filosófico está muy muy digamos entretejido con la ideología ese es el con ideologías diferentes claro entonces es muy fácil que pueda caer en una en una enseñanza digamos de orientación ideológica fíjate ahora con el el pimparental el lío que hay el miedo que tenemos de que nuestros hijos estén manipulados en la escuela bueno pues eso claro también la filosofía tiene ¿por qué? porque también sus contenidos son más ambiguos y más complejos entonces puede dar lugar a que a alguien no le guste que se esté dando eso en los institutos o sea que la enseñanza de la filosofía pero bueno luego por otro lado es inevitable porque porque es un discurso es una disciplina un saber que surge del propio desarrollo de las ciencias de los conflictos que hay entre ellas y por lo tanto está ahí presente inevitablemente pues vivimos en una sociedad compleja donde los conocimientos las ciencias las artes están en conflicto bastante entonces en esos conflictos está digamos realimentándose y enriqueciéndose el discurso filosófico constantemente independientemente de que se dé en la escuela o no ¿me entiendes lo que te digo? pero bueno hay que defenderlo siempre porque es precisamente un lugar o un espacio donde se pueden poner en discusión muchas cuestiones o muchos presupuestos ideológicos o planteamientos de tipo moral o político o ideológico que sea necesario criticar que sea necesario poner en discusión entonces sí yo creo que es muy importante pero vamos aquí lo que está claro es que va digamos de un lado a otro un poco en función de los cambios políticos que van desarrollándose pero bueno hay que defenderlo sí estoy completamente de acuerdo pero ya te digo no no o sea no está claro que haya una orientación política o que haya una línea política clara que diga quienes están a favor o en contra de la filosofía más bien lo que puede ocurrir es eso que algunos estén a favor de un tipo de perspectiva filosófica y otros de otras perspectivas filosóficas esa sería un poco la situación no sé si os ha hecho un lío con eso pero bueno ya llevamos mucho tiempo gracias Pablo gracias a vosotros gracias a vosotros